buenas noches hola muy buenas noches qué tal cómo están muy bien gracias cómo les ha ido muy bien muy bien y todo frío pero estamos muy bien bueno por aquí estamos todos bien gracias por la invitación por venir vamos a esperar que se que se conecten algunos van 54 por ahí anda felipe de f de automotriz dice que no sabe nadie nada ese hombre pero habla de mí de felipe no se aguanta no ahorita en un momento muy probablemente se conecte cuba con nosotros muchos la extrañamos pero bueno su internet ahorita anda batallando al mismo tiempo también anda con mucho trabajo pero ya no tarda en llegar pero dice que ahí está ya es en el lugar dice pero no le quiere funcionar la cámara dice no que funcionar todo ya el último pues nos traiciona eso bueno este tengan todo muy buenas noches y bienvenidos a todos gracias al inje aquí por aceptar la invitación de nosotros pues estamos agradecidos con eso y pues bueno para muchos aquí en latinoamérica ya lo conocen es muy conocido para otros tal vez no pues ahora por este medio lo van a conocer y yo personalmente he tomado unas cuantas clases esté con él y pues siento decir esto porque aquí en eeuu yo he tomado clases con maestros de gran nivel entonces cuando uno toma clases con personas de que tiene bastante nivel para enseñar uno pues sabe cómo comparar a veces quién es bueno a veces que tal vez no sé que sea malo pero no va con mi estilo entonces pues cuando ocurre eso pues prefiero no decidir no comentar pues porque tal vez soy yo el que no no lo puedo acomodar de esa manera y pues dar la oportunidad que otros prueben y por sus propios medios pues sepan si si le gusta o no porque hay mercado para todos cada quien aprendemos de diferente manera pero yo aquí este tomé unas clases aquí con el inge tilso y la verdad que sí pues este que al 100% satisfecho con todo el trabajo pues este la forma como él explica y la verdad que sí quedé impresionado con la forma como él hace sus clases y el nivel que tiene para explicar y de esa manera pues yo les puedo decir que aquí pues este les presento así voy a hablar este estilo bueno pero no puedo sacar el acento colombiano me aquí tenemos un bacán de bacanos de bueno aquí lo dejo con el inge tilso muchas gracias yo el muchas gracias a ustedes jorge por la invitación y bueno estamos acá hoy para compartir con ustedes un tema que me solicitaron en este caso vamos a hablar un poquito los vehículos híbridos y el impacto de sus baterías y conocer un poco la estructura del funcionamiento de las mismas entonces en ese orden de ideas antes de comenzar quería saber si tenían alguna inquietud al respecto de lo que de lo que es el digamos el auto algunos compañeros veo que están escribiendo por el chat de manera muy animada y bueno veo que tienen algunas curiosidades acerca del tema están presentes y ya bastantes personas y nosotros queremos pues compartirles con ustedes un contenido muy sencillo acerca de lo que son estos nuevos autos yo no sé yo él o si tienen alguna inquietud antes de comenzar un poco con la charla o tienen algún algún comentario sí yo pienso que estaría bien conocer un poco más de de usted ya que no todos tienen el gusto de conocerlo o haber tomado clases con usted no sé si nos puede dar un un refresher dicen los americanos sí cómo no un crash course ok perfecto bueno mi nombre es tilso castro soy de colombia colombiano llevamos más o menos desde el año 2005 2006 en esta batalla de de compartir conocimientos con con muchas personas en las cuales le llegamos en colombia trabajamos con la empresa auto avance estamos con ellos permanentemente haciendo proyectos desde el 2011 en colombia y por el lado eeuu estuvimos trabajando con otras empresas más o menos entre el 2006 2010 aproximadamente y afortunadamente pues tuvimos la oportunidad de viajar por muchos lugares de américa cierto por el centroamérica muchísimo sudamérica también desde argentina hasta hasta eeuu y bueno de alguna manera ha sido satisfactorio de este compartir de años de conocimiento estudio mucho por venezuela mucho por panamá muchos años de seguida haciendo esto y nos dedicamos básicamente en estos últimos años a hacer ingeniería inversa para estudiar un poco los autos analizarlo desde adentro compartir un poco información con algunas marcas que nos dan la oportunidad de poder accesar a la cosa ya de diseño y de digamos estructura interna y en base a eso organizamos algunos cursos nos movemos principalmente con firmar que con técnicos no dealer y también bueno parte del tiempo con dealer y sus técnicos y su red de capacitación de algunas marcas en particular y bueno en eso estamos todo el tiempo tratando de compartir información y brindar pues a través de las empresas con las cuales contamos en digamos en compañía o de alguna manera les apoyamos cierto que van a ver o charlaremos de eso durante la durante la explicación estamos siempre compartiendo información y tratando de llevar al máximo la la técnica hacia los técnicos básicamente para mejorar también un poco el ámbito laboral de ellos no sé si está entendido así yo particularmente estudié algunas cuestiones en la universidad parte de mi experiencia también radica en la mecánica que aprendí en un taller por mi papá fue mecánico y de alguna manera pues nacimos en él en el medio mecánico en la familia pues todos tuvimos que ver con tuercas y tornillos y en parte pues hemos digamos complementado con algunos estudios primero un poco la técnica de la mecánica aprenderla un poco empírica pero luego la fuimos complementando y realmente pues me considero docente porque a eso me dedico desde hace muchos años no es como part-time sino completo o sea clases todo el tiempo y en eso estábamos por ahí no sé si tienen alguna otra duda pues se me ocurre no me gusta mucho hablar de mí pero pero bueno quería escuchar eso si por aquí llegó cuba ya buenas buenas no hola buenas noches buenas noches problemas aquí técnicas muy bien si este cuba qué tal cómo está este tiene alguna pregunta para el inge tilsón hay alguna curiosidad alguna algo no falte el principio y no quiero volver a preguntar algo que estaba ya preguntado pregúntale 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 te voy a decir algo pregúntale si tiene alguna historia de ultratumba en todo ese tiempo que ha estado dando este clases en varias partes no eso me gustaría saber pregúntaselo cuba anímate yo no es en la cuba si este bueno tengo 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 una pregunta yo esté relacionado a bueno usted ha andado por todos los países visitando todos los países cerca de clases aún alguno fuera probable latinoamérica me imagino pero aquí en latinoamérica andado en colombia bueno de ahí es usted va disculpe por digamos este en otros países como méxico por la situación que estamos ahorita es incierto cuando se regresa otra vez a ese mismo ámbito pero usted está dando sigue dando clases en línea este en esta área de aquí que estamos nosotros este para contactarlo para los cursos porque tengo ganas de contactarlo un curso parece que es marlon el que el que arma los cursos de usted verdad aquí en esta área y en el área de centroamérica todo lo que es un poco la parte pues del norte más que todo tomarlo donde dimautos está apoyándonos con el tema de algunos cursos en particular ahí están los contactos de él luego nosotros también organizamos algunos cursos lo que sucede es que en digamos el mercado sobre el cual se está moviendo ustedes en este momento el horario es un poco más hace un poco diferente digámoslo así entonces no no aplica mucho para el para los cursos que nosotros manejamos sin embargo por ejemplo autoavance y mi empresa pues también tienen algunos cursos en línea de los cuales también domarlo les puede comentar o también existe digamos una conexión directa con eso estamos todos cooperando para que para que lleguemos a a presentar los proyectos y los los programas que con los cuales contamos pero si somos digamos dentro de todo tenemos siempre un cierta hermandad con las personas con las cuales trabajamos eso es importante ok sí bueno entonces este sí me gustaría armar un curso de híbrido para pues este poder pues juntar la gente contactar a marlon para poder llegar a usted y agarrar un curso como usted dice pues la diferencia de horario es el problema ahorita pues porque usted creo comienza a las 6 de su horario y mi horario son las tres creo entonces ya allí ya es donde sucede pero ya en abril cambian la hora y vamos a ver si hacemos algo ya para en abril en adelante si como como domarlo trabaja esa zona digamos no hay mucho problema con el horario porque él acomoda las clases a ese horario digamos él se acomoda la hora de ustedes ya entonces las clases se hacen al horario ustedes con su personal y todo para sudamérica los cursos que dictamos por ejemplo colombia perú bolivia toda la zona que manejamos pues como la zona horaria muy parecida a la nuestra no no hay mayor problema hacia lo que hacemos nosotros ya no más falta que la gente se anime porque también como dice joel ya pues ya unos meses no fue por lo menos un mes buscando algunas personas para que se unan a juntar un grupito ya que esté interesado en tomar una buena clase y como bien dijo fue él el detalle aquí es en las clases no salir con dudas no para eso estamos yendo a la clase entonces si tenemos alguna duda que se nos conteste las veces la gente no desea capacitarse y bueno es algo que que pues anda uno batallando con eso no pero las cosas han cambiado un poquito ya con este asunto de online todo no este usted ya lleva algunos años no en línea haciendo y bueno digamos que el que con los proyectos que hemos venido desarrollando principalmente en autoavance el tema del del línea se trabajó pues desde un tiempo anterior digamos no fue tan maximizado con como con este tema de la pandemia yo particularmente no era digamos muy amistoso con el tema en línea me gusta más estar con las personas en un salón de clase y todo esto sin embargo desarrollamos en los canales de youtube que tenemos y todo eso se desarrollaron muchos cursos y muchas cosas a nivel de online pero de alguna manera este tema de la pandemia nos ha abocado a compartir un poco más a través de estos canales y todos los días aprende siempre algo entonces también a ha surgido a través de todo esto pues nuevas personas que tienen de pronto la vocación de compartir información y todo y se ha dado me pienso yo que en bien pues digamos muy bueno que mucha gente comparte información a través de la red también un poco complicado para los técnicos porque parece mentira pero entre más información a veces un poco más difícil descifrar cuál es la información que les conviene o por lo menos que válida o que está validada o que real porque si existe pues muchas personas de alguna manera se ponen con una cámara y dicen algunas cuantas cosas que está bien pero no todo es validado entonces por ahí hacemos algún procedimiento que no es real o que alguien le pasó este es como la medicina de los tratamientos aunque la mecánica no se puede comparar pero no lo que te pasó a ti exactamente le va a pasar a la otra persona en otro auto porque son condiciones diferentes presiones atmosféricas diferentes no es lo mismo estar al nivel del mar que la temperatura donde estaba cuba el otro día que demostró la nieve entonces cada lugar tiene digamos su conjetura física y química y cosas los autos son los mismos pero las pruebas no siempre son las mismas en todos los lugares sobre todo el punto de vista pruebas estas que sacaste debajo una manga que te sucedió y eso a veces pasa que a través del internet se valida hasta cierto punto validan eso y pienso yo que ahí hay un detalle que se podría mejorar pero si es muy interesante lo que ha sucedido con el tema de compartir información porque mucha gente accesa a la información y hubo un momento de la pandemia que fue una válvula de alivio para muchos nosotros por ejemplo nos dedicamos a compartir mucha información durante durante la pandemia más que publicitar la empresa y todo era imaginar los técnicos que estaban encerrados en sus casas sin salir por la pandemia hacia latinoamérica fue un poco más agresiva en el sentido de las restricciones no entonces la gente no podía salir de la casa está en lo que llaman la cuarentena y bueno hicimos mucho contenido para llevarle por lo menos dos o tres horas de diversión de los que van a estar netflix está todo pero le llevamos un poquito de instrucción y diversión durante durante los días que estuvieron por lo menos en nuestro país literalmente pues guardados porque no se podía salir a la calle había recuerdo militar entonces creo que ha sido interesante el mundo el mundo ha cambiado un poco y ahí hay que ir acoplándose a los cambios también claro muy bien bueno no sé si tiene alguna otra duda si tenía una pregunta hasta este ha hecho clases en otros países afuera de sudamérica o si bueno estuvimos en eeuu bastante hicimos mucho con un gran amigo fernando yeri en miami hicimos muchas muchas clases luego un par de institutos más en eeuu también estuvimos por europa en un par de institutos dictando algunas algunas charlas y en latinoamérica sí pues por prácticamente por todos lados tuvimos mucho por méxico guatemala todo sudamérica también hacia la parte sur muchísimo argentina uruguay chile no sé si hemos dado algunas algunas digamos hemos dado algunas vueltas entre estos años de aprendizaje creo que ahí estamos hay algunas preguntas del público este jorge unas cuantas una dos tres y vamos al comenzamos después este ok felipe de feo automotriz dice donde enradica las deficiencias de los técnicos en sus clases amigo tilson según su experiencia bueno yo pienso bueno con digamos con la voz que me da haber entrenado a unos cuantos miles de personas en estos años cierto y creo que gran parte de la deficiencia no hablemos de deficiencia hablemos de un poco el poder mejorar estaba en las bases para no para muchos de nosotros que aprendimos la mecánica de algún punto empírico por así decirlo empezamos desde lo desde el aprendizaje con las manitos muchas veces se despreció y no tanto porque se quiso sino porque de alguna manera el entorno era así se despreció un poquito la parte técnica de la parte teórica y creo que eso eso influye bastante en el desarrollo de un técnico de unos niveles hacia arriba es decir de pronto el técnico básico pues se la puede batallar bastante bien con la experiencia pero una vez que tú adquieres algunos conocimientos de mecánica de física de química de digamos desde estos institutos como el instituto sea como empresas que son institutos de formación de muchachos no de pronto de actualización más sino de formación de técnicos pienso que eso eso podría mejorar bastante el entorno digamos de desarrollo del profesional a nivel de automotriz hay algunos países en el caso por ejemplo colombia tiene tiene muy bueno que conozco porque no conozco todos colombia brasil de ecuador tiene algunos algunos institutos de formación básica desde hace muchos años tiene más de 50 años el calcena por ejemplo y forman a los técnicos en materias materia de química materia de física materia eso parecería que no sirviese de nada pero cuando tú estás reparando un auto y te dice 27 fahrenheit y bueno y centígrados y libra por pulgada cuadrada kilogramos sobre centímetro cuadrado se aparece que no pero realmente eso influye bastante en entender hoy en día sobre todo lo que es la literatura entonces muchas veces nos esperamos por comprar el online la literatura descargar los manuales pero cuando empiezas a leer la literatura muchas veces ni la usas porque no no entiendes no digo todos pero muchos de nosotros nos pasa que comenzamos a leer ahí los electro los bolos amper los bueno en fin pascal y demás y si se enreda un poco el tema hasta el punto de que esa información capaz muchas veces ni sirve entonces si existe muchos institutos y creo que eso sería importante del técnico por lo menos el que no pudo hacerlo empalmar un poquito con el conocimiento antiguamente se tenía por lo menos le digo mi papá fue mecánico toda la vida y el papá de mi papá también o sea fueron nacimos una familia al cierto punto mecánico y se tenía como él la charla esta de que si te ven con un libro es como raro me acuerdo mi viejo me decía cuando arreglamos los autos que a los clientes no les gustaba que yo tuviese el manual ahí el librito ahí puesto sobre el carro porque se veía medio raro y todo y hoy en cambio al final ya le cambió un poquito el ese chip y al final pues yo tenía y la biblioteca prácticamente sobre el carro a veces no los arreglábamos la un hecho la mayoría de veces por ahí batallamos pero servía mucho y ahorita con la internet no falta abrir identifico cualquier página y tienes todo pero pero eso también pues es importante entender que se requieren unas bases para poder llegar ahí pero me extendí mucho si me extiendo mucho me dicen y corto no se preocupa no está bien sergio santiago pregunta menciona buenas noches colegas que tan cierto es que va a desaparecer los motores diésel todos los motores digamos de combustión tradicional la el mundo se vuelca sobre algo que se llama nrc que son energías renovables no convencionales cierto que son energías renovables no convencionales básicamente todas estas energías limpias que nos que nos surgen de derivados del petróleo esa es la tendencia mundial no necesariamente el calentamiento global y todas estas cosas tienen que ver únicamente con el tema de la contaminación es parte de pero las energías renovables no convencionales cierto es 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 hacia donde debemos ir para minorar un poco la huella de carbono que estamos dejando en el planeta que es la contaminación de algún punto ambiental pero también la contaminación a través del ruido la contaminación a través de desecho pues muchas cosas digamos que se presentan en contaminación los motores diésel y los motores gasolina están en esa lista negra de elementos que no es que contaminen en exceso pero pero si son portadores de huella de carbono huella de carbono es todos los elementos que generen monóxido dióxido ese tipo de contaminantes que son principalmente derivados del petróleo cierto tanto diésel como gasolina inclusive el gas natural que digamos no es derivado directo del petróleo también tiene que ver un poquito con esto por el tema del del metano y demás entonces de alguna manera si tienden a desaparecer no te estoy diciendo que en tres cuatro años se van a desaparecer pero para mi concepto están desapareciendo antes de lo que yo pensaba yo realmente no pensé en esta época estar hablando de los autos la batería los autos híbridos eléctricos y fíjense que cada día más y más y más y más y más y más y bueno no te digo como que tú te vas a dejar de trabajar en esos autos para mí pues falta un tiempo todavía mientras que salen de ruedo sobre todo por las aplicaciones todavía es un poco difícil tema la portabilidad eléctrica sobre baterías pero si poco a poco por lo menos en automóviles de ciudad se van reemplazando sobre vehículos que manejan energías renovables no convencionales como en el caso por ejemplo los vehículos eléctricos y en menor medida los híbridos que también están apuntando ya un poco a desaparecerlos pero le cuesta bastante poder reemplazar todavía por completamente eléctrico entonces la respuesta es si van a desaparecer en algún momento seguramente no no tan rápido como no pensaría pero para mi concepto muy rápido o sea muy rápido estoy hablando por lo menos según tratados internacionales estamos hablando de unos 20 25 25 años de existencia en producción y demás que es corto tiempo ok listo ya voy a estar bien abuelito yo pues sí aquí pero va muy rápida ah no volando aquí tiene pregunta señor fraga si en colombia también tiene los problemas sobre los códigos de construcción de sport y en venezuela en todo un rollo dice él y lo que sucede es que venezuela se maneja bueno venezuela y brasil aunque brasil ya sacaron las plantas y argentina también se maneja una línea de producción propia entonces los códigos de construcción o los albirara son propios de ese lugar entonces bueno de alguna manera si no están divulgados públicamente a través de los website de motocraft ni de pts ni esas ni nada de esas cosas sino que se manejan a nivel interno cierto entonces colombia tuvo en una época más o menos entre el 2005 al 2008 2009 un poco un poco de algunos autos fabricados en venezuela que empezaban con un número de bien característico propio de ese país en la actualidad colombia no sufre de eso por así decirlo no es que nos sufra es que decir no tenemos esa tendencia porque tenemos importación directa de producto entonces los vehículos vienen con el mismo número bien de sector aunque es forex sport en en usa y pero pero son vines americanas entonces digamos que no se sufre tanto con ese tema como se sufre en venezuela particularmente entonces bueno digamos que no no se sufre en la actualidad de algunos autos rezagados sí pero ya es raro encontrar un auto del 2006 2007 2008 en masivo sobre todo por los volúmenes de los motores son motores eran motores grandes y ahorita la tendencia es usar motores más pequeños de carga estratificada entonces casi no se usa acá en colombia ya vehículos de la característica de fabricación en propiamente venezolana el problema que para entrar a lo que nos trunge denis antonio dice hola pero la contaminación de las baterías eléctricas es un alto contaminante bueno tienen sí claro por supuesto y todo así todo lo que nosotros hagamos en el planeta todo contamina cierto y todo es reciclable pero igual no se recicla o sea el mar está lleno de productos reciclables tú te encuentras botellas plásticos carbon fiber encuentras una cantidad de cosas y todo es reciclable pero igual no se recicla es decir las baterías aunque son supuestamente casi en su 90 por ciento reciclables pues igual va a costar reciclarlas por el tema del costo de reciclar y todo que te digo si es un contaminante todo lo que nosotros fabriquemos el planeta va a ser contaminante lo que sucede es en este momento cierto esa contaminación no es como tan compleja como el tema de la contaminación por huella de carbono entonces de alguna manera las personas la apuestan a eso cierto porque realmente es una una ventana sobre lo que es lo tradicional porque si seguimos con lo que está en el momento a la vuelta de 50 años entre otras cosas que se acaba el petróleo pero a la vuelta de 40 a 50 años pues va a estar muy complejo el tema del medio ambiente no o el ambiente digámoslo así para la redundancia la batería contamina lo que sucede es que es una contaminación diferente y no está medida todavía pero existirán seguramente normas de reposición de batería disposición final y una serie de eventos que permitan que la batería pues aminoren en la huella de contaminación pero sí evidentemente es una contaminación y hay que buscar los digamos los entes gubernamentales buscarán normas ambientales para tener un sostenimiento de la vida con el uso de esas baterías pero sí evidentemente es un contaminante yo no soy quien para decirlo cuánto y el impacto y todo aparte tampoco es como el media hora como para discutir eso pero sí sí realmente es un contaminante muy importante y va a ser un contaminante muy importante yo siempre cuento la historia en el principio los motores los primeros vehículos no fueron de combustión realmente los primeros vehículos fueron eléctricos ya no sé si conocen la historia allá hace muchos años más de 140 años y los primeros vehículos el vehículo eléctrico siempre ha tenido el problema de la portabilidad o sea portabilidad es cuánta energía puedo llevar en él cierto de ahí que los vehículos a benzina los vehículos a diésel tomaron la ventaja porque es muy fácil el transportar energía a través de combustible es fácil en el sentido que está líquida tiene una buena energía por peso entonces es fácil transportarla los fabricantes se han dado cuenta que la exigencia medioambiental o la exigencia ambiental los ha llevado a inventarse nuevos requisitos porque ya está muy estrecho el margen de contaminación a través de motores tradicionales no les ha quedado más que volcar sobre vehículos híbridos y eléctricos porque de otra manera no cumplirían los estándares de digamos por lo menos de comunidades internacionales que velan o que arrastra mucho el tema de la contaminación cierto del punto de vista sudamericano nosotros encontramos autos con carburador rodando en la calle y demás y bueno de alguna manera la gente vive con esto pero los mercados grandes que son exigentes y que aparte tienen cómo exigir norteamérica europa ellos exigen cada vez estándares más cerrados de monóxido de dióxido de oxígeno en el escape de cosas de no x entonces no les queda otra que ir apagando el motor y la única manera apagar el motor completamente es pues que no tenga motor entonces por eso se inventa parcialmente cero pero como hace un motor de combustión parcialmente cero la única manera es apagarlo así le coloque catalizador trampa de no x lo que tú quieras y bueno de alguna manera eso va evolucionando y bueno hacia allá va el mundo y creo yo que es una alternativa pero los primeros fabricantes me acuerdo de no me acuerdo lo leí no hay un libro muy interesante de eso no recuerdo el autor ahorita pero bueno muy interesante los motores de combustión fueron una solución ambiental como así con una solución ambiental o sea si un motor de combustión nunca puede haber sido una solución ambiental si cuando salieron motores de combustión todos aplaudieron porque las calles estaban llenas de heces de animales que transportaban los carruajes entonces el metano que circulaba por las avenidas de esas ciudades revoquen hace ciento y tantos años era una locura la gente ya no podía andaban todo el tiempo tapándose la nariz y todo por no por el olor sino por el metano que se concentra en el proceso de transformación de esa es del caballo y todo entonces cuando salió el motor de combustión y los primeros autos propulsados eléctricos y demás fueron un digamos dijeron ahora sí se acabó el problema contaminación en las ciudades y las ciudades se hicieron mucho más limpia pero fíjense que 100 años después ahora queremos acabar los motores entonces al final uno no sabe al final qué va a pasar pero bueno la tendencia es en este momento cortar el cortar el tema del contaminante yo siempre lo comparo con algo es como qué tu hijo tiene una fiebre muy alta pero muy alta muy alta y estás en tu casa y es de golpe así un golpe de fiebre muy grande y a mí se me ocurre meterlo en una bañera y colocarle hielo pero dice el profe pero es que el hielo le va a hacer un mal porque si está bien pero la fiebre se la va a quitar y me voy a entender es decir le voy a lograr controlar la temperatura metiéndolo en hielo ahora que el hielo y el shock termal y todas esas cosas le hace daño puede ser pero el momento ahora es ese entonces el momento ahora es el monóxido dióxido entonces hay que controlarlo de alguna manera y esta es una alternativa a futuro está también la alternativa de inteligencia y movilidad que es una cosa muy interesante pero no eso es un tema muy amplio eso da para otra charla y lo voy a aburrir un poquito pero ese es el futuro es moverse inteligentemente sobre las avenidas lo que nosotros hacemos como seres humanos es literalmente una locura es decir vamos en la mañana todos por un lado en la tarde todos para el otro lado cierto cada uno una persona con un auto y cuatro autos para el mismo restaurante y después nos regresamos los cuatro al restaurante cierto y tenemos cuatro motores 2.0 tirando el monóxido como lo que el conducir inteligente puede inclusive reducir la contaminación porque capar los cuatro pueden ir un solo auto y llegar un punto una familia no con el coronavirus está difícil pero si llegar un punto y bueno decir de cuatro autos suspendimos tres autos que quiere decir que apagamos tres motores esa esa inteligencia en movilidad es un poco compleja porque es desprenderse de los hábitos pero pienso que puede ser también una alternativa interesante en control de emisiones pero bueno eso es otro tema muy aburrido y creo que quieres vinieron a escuchar un poquito de baterías y de cosas si este bueno va a pasar el caso de estudio que es de híbrido pero déjeme ver aquí a misael de carburación y fiel inyecto dice cuando desaparecen los carburadores en ocho días desaparecen este misael estoy bromeando porque el reparo de carburadores pero los carburadores no desaparecen los carburadores siguen lo que realmente sucede es que no se fabrica más autos con carburador cierto entonces sigue en el sentido de que lo que lo que existieron sigue cuando un cliente en ciudades grandes y sobre todo con controles de emisiones verdad tienen autos con carburador y este tipo de cosas cuesta mucho poder tener ese auto o sea es bien difícil pasar las normas de emisiones del lugar entonces sale costoso sostener un auto con el carburador el impuesto es más alto por así decirlo no te cuesta tenerlo siempre en tu nap y bueno y entonces no es tan fácil y los fabricantes de alguna manera pues cortaron en la fabricación de autos con carburador pero igual pues yo he visto cosas de cosas yo le trae un prius que le ven a todo un motor con carburador y una caja de cambio o sea cosas hay lo que sucede es que a veces nuestro entorno latinoamericano no nos lleva hacia unas historias un poquito pero son puntuales son historias muy puntuales no es el general el general es evolucionar hacia cosas más modernas digámoslo así sí bueno en este caso usted este nos va a presentar aquí un caso estudio relacionado creo a vehículos híbridos este misael dice un prius dice con un carburador dice que sea chistoso de que viera el ingeniero de este carro y dijera pues me salió otro ingeniero más ingenioso aquí va y si lo si lo vi una vez transformaron hacia el sur del de latinoamérica pero bueno historias que dijo segura si que la batería de alto voltaje se topó con un carburador ahí no lo llevaron un curso para echarle broma no echaron broma con eso pero pero lo llevaron adaptaron transmisión y le colocaron el motor como de un yaris carburado con el cabrito estaba bien el motor el auto andaba bastante bien claro los instrumentos y todo eso no funcionaba nada pero arriba para adelante y para atrás que lo que quería no no sabía en qué velocidad pero vamos a ver si este bueno nos trae nos trae un caso allí de estudio relacionado al sistema híbrido este que no que nos trae este díganos ahí maestro bueno le voy a mostrar un poco en general el funcionamiento así del sistema cierto y después le voy a analizar un poquito con el escáner cómo monitorear un poco los voltajes de batería y algunos parámetros que son interesantes desde el punto de vista de diagnóstico más que nada después si tenemos chance le muestro un par de fallas reales con baterías y y bueno creo que puede ser divertido por ahí el mostrarles el asunto yo sé que la mayoría de pronto no ha tenido la oportunidad de tener en los talleres esto de poco a poco va llegando a veces uno parecería como que ciencia ficción pero créanme que las personas que trabajan esto y los que están todo el día con estos autos van y nunca tienen espacio pero tienen muchos autos de muy poquita gente que conoce del tema en el sentido de de realmente conocer no del funcionamiento y todo lo que le vengo a mostrar es eso compartir un poco eso y espero pues que les sirva y que que les deje algo ustedes lo que le voy a compartir ok bueno básicamente los vehículos híbridos pueden ser inclusive enchufables hoy en día puedes enchufar un auto y todo el tema digamos del del funcionamiento de este tipo de vehículos tiene que ver mucho con de dónde saca la energía eso es algo muy importante que a veces no entendemos en claridad y es de donde nosotros sacamos la energía para mover el auto que eso es fundamental es decir si la energía nosotros la sacamos limpia el auto eléctrico híbrido pues funcionará limpio sobre todo el que es enchufable pero si la energía de suministro hacia el auto híbrido y eléctrico enchufable es contaminante pues es como que no hacemos nada cierto porque realmente estamos contaminando igual entonces depende mucho de los países y la generación de energía como saca la energía hay un tema que me parece o me parece siempre como fundamental compartirlo con ustedes y es cuál es la necesidad y por qué nosotros necesitamos autos por lo menos que porten características de contaminación diferentes a las anteriores estas nubecitas que ustedes logran ver ahí así como la van viendo desde la más negrita hasta la más clarita son como las tecnologías de emisiones controladas sobre todo en eeuu en norteamérica entonces fíjense que la tendencia es ir colocando al fabricante cada vez más estos rangos tecnológicos y nosotros ubicamos acá los vehículos híbridos como parcialmente ser emisión a partir de ahí hay sistemas avanzados de tecnología para ser emisión y luego tenemos autos que son ser emisión los autos ser emisión quiere decir que nunca va a tener monóxido dióxido y demás por lo tanto ahí se van a ubicar lo que serían los vehículos eléctricos entonces el vehículo híbrido podemos llamarlo como una transición hacia lo que sería el vehículo eléctrico y es muy importante en el aspecto de poder tener un auto real porque en muchos países nuestros el auto eléctrico es real pero la manera de poder circular con el auto eléctrico no es real porque no tenemos autonomía del auto para muchos kilómetros porque nuestros países no todos están desarrollados en el tema de electrolineras y este tipo de cosas por lo tanto los vehículos híbridos los podemos ubicar en un rango interesante de autonomía pero sobre todo porque nunca nos desprendemos de la posibilidad de poder echarle benzina gasolina o diésel porque también vienen diésel ok ahora cuál es la necesidad bueno ahí tenemos nosotros como la contaminación en las ciudades y todas las situaciones que conocemos bueno en sí un auto híbrido voy a mostrarlo por acá así un auto híbrido es muy sencillo de entender realmente es una batería el funcionamiento es tan sencillo pero es bastante sencillo de entender es una batería las baterías usualmente todas las baterías son acumuladores en corriente directa por supuesto esas baterías pueden cambiar su nivel de tensión y es lo que les voy a mostrar hoy acerca de valores entre 200 y más o menos hasta 450 para buses por ejemplo voltios corriente directa y es el gran acumulador de los autos en el caso de los vehículos híbridos las baterías tienen un tamaño limitado no son baterías tan grandes porque lo que hace la batería es un complemento al funcionamiento del auto es decir el auto funciona y la batería lo que hace un complemento para mejorar lo que sería el efecto de contaminación del motor de combustión interna luego existe una transmisión por supuesto la transmisión es como quien dice la unión hay varios tipos de transmisiones hay una que es los splitting o los splitting cierto que une las las energías de movimiento del auto y todo como el caso de toyota y hay otras transmisiones automáticas robotizadas como llaman ahora o mecatrónicas que también hacen parte de lo que son las tecnologías porque existen varios tipos de vectores o varios tipos de trenes de potencia para vehículos híbridos en serie paralelo serie paralelo luego todos los vehículos híbridos cuentan con un gran inversor este inversor está en la capacidad de poder transformar la energía está en corriente directa en las baterías y poder hacerla pasar hacia lo que son los motores eléctricos que generalmente está en la transmisión y como los vehículos no cuentan con un alternador porque el vehículo eléctrico híbrido no puede tener alternador aunque el vehículo híbrido tiene motor de combustión interna pues no va a contar con alternador porque ese motor de combustión interna está pagado mucho tiempo entonces se necesita un sistema que maneje ese alto voltaje de la batería y lo lleve hacia corriente directa para cargar la batería auxiliar porque todas las cosas del automóvil siguen siendo en en 12 volt digo todas las cosas las computadoras en los módulos los bombillos la estéreo todo luego esa transmisión unirá el funcionamiento de un motor de combustión interna con el funcionamiento de un generador que también el motor 1 o 2 o 3 porque hay varios entonces de dónde saca energía el motor de combustión interna pues lógicamente el combustible energía calórica cierto después lo transforma en energía mecánica porque y velocidad y de dónde saca el motor generador bueno va a sacar energía eléctrica almacenada a través de una batería en kilowatts por hora o la unidad que ustedes prefieran para almacenamiento de energía entonces a partir de ahí existe una transmisión un esos vectores energéticos o sus trenes de potencia y los hace soltar hacia la rueda usted me preguntarán pues qué ventaja tiene tener un carro que tenga con motor de combustión y motor generador me imagino que esa es alguna de las preguntas que tienen los compañeros realmente la principal ventaja de todo esto es justamente el hecho de que el motor de combustión tiene unos eventos donde es muy ineficiente más de lo que es él en sí en la transformación de la energía ustedes recuerdan que los motores de combustión de por sí tienen un rendimiento térmico muy bajo de 28 por ciento 30 por ciento pero aún así todavía se vuelve más ineficiente en algunas cargas como en it como en marcha mínima como por ejemplo en velocidades diferentes a la crucero en fin algunas algunas zonas donde el motor no es tan eficiente entonces ahí el motor se apaga y cuando trabaja trabaja al máximo o no el máximo pero por lo menos maneja gran parte de su alto torque y ahí ese motor que tiene un medio de fabricación diferente porque es un motor de ciclo diferente al auto una derivación de auto que se llama atkinson ese motor tiene unas propiedades termodinámicas muy interesantes y eso permite pues la atracción del auto de manera muy eficiente cuando él trabaja conclusión el motor de combustión cuando funcione funciona en serio o sea nunca está en mínima en la palabra ok bueno eso se mezcla en el automóvil aquí por ejemplo hay un motor de combustión y hay un inversor así como lo ven ustedes hay muy bien ese sistema de motor de combustión y ese inversor son gran parte de lo que nosotros encontramos en un taller para hacer funcionar el auto por eso sí señor hágame un favor y la presión es ocultar muy bien ahí estamos en la imagen perfecto muy bien bueno tenemos el motor de combustión y tenemos el inversor de esas son dos partes importantes en el auto híbrido que es el que estamos estudiando el día de hoy y el inversor básicamente es un gran dispositivo que convierte la energía directa de la batería en energía corriente alterna para poder manejar los motores ahora les muestro un par de imágenes de los motores que es bien interesante hay un cuadrito digamos que en una clase se podría perfeccionar mucho y tiene que ver con las etapas que tenemos nosotros al interior de esta pieza grande que se llama inversor cierto es como decir antes nosotros analizábamos el motor de combustión y analizamos la transmisión y hoy en día analizamos mucho el inversor porque eso sale en el escáner en el diagnóstico entonces qué tenemos adentro de esta caja mágica que es gran parte del funcionamiento del auto porque uno pensaría que el auto híbrido es solo baterías o el auto eléctrico es solo baterías pero realmente tiene piezas muy importantes y relevantes como el inversor entonces qué cosas va a tener esto adentro bueno principalmente el inversor va a tener elementos como una etapa que eleva el voltaje una etapa que convierte corriente directa corriente alterna una etapa que convierte en corriente alterna para el alternador para el perdón el compresor del aire y tiene una etapa de corriente directa corriente directa para lo que es suministro de 12 volt lo que sería los accesorios del auto lo que nosotros comúnmente conocemos como alternador cierto pero acá no hay alternador acá toda la parte de energía proviene de la batería y se lo transporta todo el sistema a través de ese mágico inversor también se daña también hay reparaciones también existe un todo un sistema de diagnóstico para el sistema para el vehículo híbrido correcto bueno cuidados entonces bueno las baterías están ubicadas en algunos lugares especiales las baterías son de alto peso una batería pesa en el don auto híbrido pesa aproximadamente unos 80 kilos y eso es bastante cargarla cierto se requieren algunos medios portables para poder medios mecánicos para poder cargarla y demás pero no es pero no es comparable con la energía almacenada en una batería de un vehículo eléctrico es así que es en serio ya tiene mucha más capacidad entonces de alguna manera la batería del vehículo híbrido sigue siendo una batería bastante portable bastante perdón pequeña y liviana pero no es la batería el auto híbrido que es simplemente ya digamos híbrido no enchufable porque hay algunos autos híbridos que se pueden enchufar para rango extendido pero auto híbrido no enchufable las baterías son de un tamaño pequeño porque sólo sustituyen parte del funcionamiento del motor de combustión por eso se quiere energía en ellas y también acumulan energía a través del freno del auto pero no por las pastas de freno sino por un proceso que se llama freno regenerativo en el cual el mismo motor que se tenía en el auto para tracción se convierte en generación para llevar hasta la batería bueno acá tenemos un ejemplo así no más de una batería ahí está puesta las baterías de los autos híbridos al igual que las baterías de los autos eléctricos están construidas a través de celdas cierto y esas celdas están construidas a través de más celdas o sea más pequeñas baterías en su interior pero están todas colocadas en serie esto hace que las baterías tengan un voltaje bastante importante en su tensión total entonces es como que cada una de estas va sumando un poco de voltaje serie a serie entonces se van pegando dos baterías lo que se conoce como pack el pack sería como la suma de dos celdas y eso depende del tipo de batería depende del auto depende de las capacidades depende del material con el cual se fabricó la batería en fin hay varios factores que influyen en cuanto voltaje nosotros manejamos en estas baterías las baterías si se convierten en el ítem más costoso del auto porque realmente entre otras cosas es uno de los factores más costosos pero no tan costoso como el caso del vehículo eléctrico el vehículo eléctrico realmente es bastante importante el valor de una batería con respecto al funcionamiento total del auto bueno es uno de los puntos interesantes porque todavía siguen siendo de alguna manera autos costosos no necesariamente estamos hablando de autos muy exclusivos ni mucho menos no estamos hablando de autos comerciales pero si sigue siendo un poco costoso el tema del auto con la fabricación y todo de baterías comparado con el mismo auto de tracción tradicional entonces todavía hace falta un poquito de impulso por parte de los países en que las personas pues obtengan ciertos descuentos al al uso del auto híbrido eléctrico por ejemplo en mi país sucede mucho que sucede por ejemplo que los autos híbridos y los autos eléctricos no utilizan restricción vehicular entonces por ejemplo tú puedes sacar el auto todos los días mientras que un vehículo de combustión tradicional sólo puede sacarlo unos cuantos días a la semana bueno unos cuantos no la mayor cantidad día a la semana pero hay días que no puede salir en el auto a cualquier horario entonces eso es una ventaja real mucha gente compra el auto híbrido o eléctrico solo por circular más el auto al final de cuentas como que puedes utilizar más el auto en esa ciudad pero bueno son políticas cada país tiene por ahí sus políticas y bueno se van adecuando a lo que es el sistema aquí hay un ejemplo muy sencillo acerca lo que es un bloque y lo que es una celda y por supuesto esto tiene computadoras por todos lados entonces nosotros tenemos ahí baterías sumadas en serie a lo que llamamos nosotros bloque de baterías y luego tenemos bloque total el bloque total que sería como el positivo y negativo que será el final puede manejar normalmente en 320 algunas baterías pequeñas o por lo menos modernas algunas y otras antigüitas pero pero no tan de tanta capacidad y puede llegar hasta 450 volt en el caso de vehículos de tracción de pasajeros buses bucetones bucetas este tipo de cosas ok bueno por ahí quien tiene de pronto voy a paralizar por acá un ratito que ya pues ya ha hablado bastante no sé es quien tenga de pronto alguna pregunta si no lo voy aburriendo me van diciendo no si hay preguntas muy bien vamos a ir respondiendo algunas preguntas les parece si carlos méndez dice no entendí la parte del freno en el motor eléctrico aunque si yo tampoco mucho pero íbamos vamos dando la batalla poco a poco todos los días la mentira ya se lo se lo voy a comentar un momento me parece un punto importante porque ese es decir ustedes piensen que el que el auto híbrido en la idea del auto híbrido es poder ahorrar el máximo la energía cierto ese es el objetivo del auto híbrido en energía en la gasolina que le estamos echando al auto el dólar que le echamos en la estación de servicio que queremos usarlo lo mejor posible entonces uno una de las cosas que se hacen en los vehículos tradicionales es que cuando tú frenas el auto cierto el freno del auto va en fricción a las pastas y las pastas generan temperatura y eso disminuye la velocidad del auto porque conviertes la energía cinética en calor de fricción cierto bueno en el auto híbrido parte de la energía que se lleva la batería es utilizar la energía cinética del auto es que cinética el movimiento del auto cierto y cuando tú vas a frenar hay un sistema electrónico bastante importante que permite que la presión de frenado y sobre todo la deceleración del auto no vaya directamente a pastas ni se lo consume la transmisión como freno motor sino que la velocidad del auto mueve la rueda y el mismo motor que estaba moviendo el auto el movimiento de la rueda arrastra al motor eléctrico y lo convierte en generador y da donde genera genera energía la lleve el inversor y ahí la devuelve a lo que sería la batería entonces a eso se le llama freno regenerativo o sea que el mismo motor que servía de motor ahora se convierte en generador eléctrico entonces esta parte de ahorro lleva a los fabricantes en los autos a tener un impacto bien interesante sobre lo que sería el consumo de combustible en este caso gasolino diésel de este auto pero no es que no es que el freno vaya atado a la al motor no nada que ver es simplemente poner y pensar cierto que un motor también puede ser generador entonces la misma rueda que es movida por el motor valga la redundancia cierto al soltar el acelerador y al pisar el freno o soltar el acelerador esa rueda necesita alguien que la frene quien la va a frenar la va a frenar el mismo motor pero ahora se convierte en generador pero ese generador tiene que llevar la energía a algún lado porque si no no lo frena toda la energía la va a llevar a la batería y eso hace que los autos que tengan una autonomía bien interesante muchas veces tú vas en una carretera y sale dice autonomía 400 kilómetros y baja carretera y va rodando rodando de pronto baja el rato y dice 480 kilómetros y siempre como así yo tenía 400 kilómetros hace 60 kilómetros porque ahora tengo 480 kilómetros y le pegan al clúster a ver si es que hay algo malo ahí pero es justamente la sinergia del ahorro y todas estas cosas realmente es algo bien interesante no sé si se entendió igual si no prácticamente podríamos imaginarlo como una de esas lamparitas que le giramos mucho para alumbrar prácticamente está generando lo mismo sí sí o por lo menos el mismo ejemplo de un alternador y tú tienes un alternador en el auto lo mueve el motor de combustión si tú no le colocas cargas eléctricas al auto en la ralenti el hitle está perfecto pero a lo que tú le cortas le colocas cargas eléctricas cierto las 700 rpm empiezan a caer porque porque el alternador empieza a frenarlo la energía que necesita para poder suplir esa esa condición entonces bueno ese mismo ejemplo se logra con esto alguna otra pregunta bueno me imagino que hay algunas de ellos vamos a ver este cómo nos ayudas con esa pregunta porque los frenos demoran tanto tiempo para sacar al aire sí bueno lo que sucede es que en el en el hybrid sistema si el long to bleed es buenísimo porque ahí hay un tema interesante el punto de vista de de mantenimiento y es que realmente como el sistema tiene un sistema de frenos verdad que no funciona tanto como el sistema de frenos tradicional el bleeding o el sangrado que nosotros llamamos en latinoamérica se hace menos y el service de frenos se hace menos cierto aunque eso al principio era como que nosotros íbamos a tener frenos por siempre pero realmente comercialmente tampoco fue tan conveniente el hecho de que los frenos por ejemplo se les vendiera la idea de que no vamos a hacer servicio de frenos entonces de alguna manera se colocan cuotas de mantenimiento muy parecidas a las cuotas de mantenimiento que el auto tiene es decir en un taller el service del break service digamos se va a ser en la regularidad que el manual indica que es muy parecido a la regularidad del manual que nosotros tenemos para el auto de gasolina lo que sucede en la realidad es que cuando nosotros vamos y sacamos las pastas y sacamos los break pads y todo eso están muy nuevas cierto aunque hay que cambiarlas a veces por bueno por políticas de comercio pero por lo menos que estamos en dealer muchas veces toca cambiarlas porque digamos el tipo le corresponde cambio de pasta a los 75.000 entonces él tiene que cambiarlas pero muchas veces la saca y están enteras el break pads está está nuevo es así cierto es así pero si tiene que ver mucho lo del bled lo del sangrar el freno verdad tiene que ver mucho con que no se hace tan periódico el uso del freno es decir tradicional hidráulico no se hace todos los días si este en nuestra área teníamos problemas que los calipers las mordazas se pegaban porque por poco uso y entonces pues al no frenar pues se 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 pegan pero en este caso con nosotros estamos prácticamente presionando el pedal del freno estamos prácticamente poniendo el pie en el motor de 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 generador van en ese caso si prácticamente porque bueno estaba viendo yo for es uno de los más complicados que nosotros hemos tenido para cuando se hace una reparación o algo del sistema hidráulico que for exige creo como 40 psi creo que hay que ponerle de presión con la máquina y se lleva con un galón de un solo de una sola vez y hay que estarlo monitoreando con el scanner si si se baja un psi pues ya no lo hace aborda el la prueba nosotros tenemos una máquina y el problema que teníamos era el depósito que era muy pequeño y se lo chupaba y se lo chupaba boom y decía boom abort y ya no habíamos como hacerlo ya eso tiene una explicación y es digamos un poquito voy a compartir un poco de vuelta a mi pantalla correcto vamos a hacerlo por acá por pantalla perfecto esta de acá ahí estamos ahí ven mi pantalla cierto sí está perfecto muy bien esto de la tecnología y los audiovisuales no saben cuál fue la palabra la palabra o la frase más dicha en la pandemia y saben cuál fue verdad muchachos no fue me escuchan bien esa fue la palabra más dicha por las transmisiones las transmisiones todo el mundo hizo transmisiones en pandemia la palabra más comentada fue me escuchan bien me escuchan bien me ven bien eso es lo único que uno aprendió en pandemia miren sucede lo siguiente cuando ustedes tienen el sistema de frenos cierto el break on off o lo que nosotros conocemos como el típico interruptor de freno nosotros el freno lo vamos a llevar hacia lo que sería el cilindro de freno hacia el cilindro de freno hacia el cilindro de freno hacia el cilindro de freno y la hidráulica del freno se supone que va a viajar directamente hasta el break pad y en el break pad se supone que nosotros vamos a tener ahí el disco lo que el compañero dice como el calibre y ahí se hace el freno entonces la presión que se genera acá toda esta presión se supone que va a la pasta y demás resulta que lo que se quiere justamente es que la energía que la fricción fricción que hay aquí porque esto tiene fricción cuando tú tienes fuerza aquí y acá hay fricción sobre el abrasivo que es el disco ¿cierto? fundición lo que se quiere es que la fricción no existe entonces nosotros pensamos que esa fricción ya no debe estar ¿cierto? bueno no es que no debe estar eso depende de cuánta fuerza estás pegando tú en el freno pero resulta que hay un temita interesante y es bueno y cuando el tipo va en carretera y se le atraviesa algo el man va a frenar ¿correcto? la pregunta es entonces la presión ¿qué sucede? porque si acá hay presión si todo esto es presión ¿cierto? y él está frenando pues no hay manera de no llevarla hasta acá y en el medio está el ABS y está todo ¿cierto? pero resulta que a esta parte le falta algo ¿qué le falta? le falta un dispositivo que está en todos los vehículos híbridos que hace una función muy interesante tiene su propio motor ¿correcto? y ese motor está generando una presión en contra para poder contrarrestar la presión de la persona que está frenando porque la presión de él finalmente va a ir a hidráulica pero hidráulicamente hay que hacer un mecanismo para que genere presión porque si no si tú no pones presión en la rueda porque el ABS lo bloquea ¿qué va a pasar con la presión de él? se va a perder entonces el tipo va a sentir como que el pie se le va a largo este aparato se le llama simulador de stroke bueno eso depende de la marca del auto un stroke entonces este aparato ¿qué hace? es gobernado por el mismo módulo del freno ¿cierto? y el pedal de freno no es un pedal con un brake on off sino utiliza un brake position sensor por lo tanto tiene un sensor de posición como si fuese un APP y esas señales van a ir directamente al ABS y con eso él va a determinar no solamente cuánto está frenando sino con qué aceleración se está hundiendo el freno o con qué fuerza se está hundiendo el freno para determinar si hace falta contrarrestar presión para engañarlo y que el sistema libere la pasta y el motor eléctrico genere la frenada entonces esa parte de acá demana bastante hidráulica ¿cierto? tiene bastante volumen mucho más volumen que lo que tenía anteriormente el ABS ¿correcto? entonces bueno esa es una de las respuestas a por qué por otro rollo por otro lado perdón está el rollo del ABS entonces el ABS tiene su propio control con su motor su solenoides todo lo que ustedes conocen de ABS pero bueno tiene su propio mecanismo de función del trabajo no sé si quedó entendido esa parte Sí por aquí tengo un comentario de New Level Auto Diagnostic dice que en el 7.39 en nuestro horario dice este New Level quedé impresionado con la respuesta que me dio dice cuando él preguntó acerca de por qué costaba desairar los frenos y eso para los que no sepan quién es New Level Auto Diagnostic este es un técnico un tipazo aquí en Estados Unidos para hacer diagnósticos creo que se avienta 20 carros al día si es posible los que han estado allí 5 días peleando y llegue en 5 minutos lo repara él pues es un buen técnico en este momento creo se dedica más como también se movió algo de maestro creo algo así de en qué se movió Cuba en el OPPO es una como se dice un escáner más o menos un escáner y técnica información técnica creo que dan soporte técnico dan soporte técnico él también crea soporte técnico para los técnicos cuando llaman por fallas y controlan a través de como team viewer cosas así los Skinner y también hace clases él también es una persona aquí muy muy reconocida y una persona de alto nivel técnico el cual tiene que dé una opinión así para usted pues es alguien que realmente sabe lo que lo que está diciendo muchas gracias y aprovechando también por aquí nos están mandando un super chat de 100 pesos está por ahí Misael de carburación y fuel injection le queremos agradecer ese apoyo que nos dan bastante hay una pregunta que me llamó la atención de Dimas Rodríguez dice se desgasta el generador por frenar sí claro todo se desgasta o sea digamos todo tiene una vida útil se supone que la vida útil está sobre el millaje completo del auto eso tiene que ver con el diseño de los autos pero los autos tienen millajes no es obsolencia programada pero si tiene vida útil programada entonces están por ejemplo sobre el millón de kilómetros algunos de acuerdo al país y se supone que el vehículo en toda su historia debería tener los generadores de por vida lo que sucede es que hay algunos eventos que podrían llevar afortunadamente yo siempre digo gracias a Dios que se dañan porque de eso vivimos que digamos incrementan la posibilidad de daño o que acercan más la posibilidad de daño hay algunos factores por ejemplo como las colisiones los recalentamientos las manipulaciones no adecuadas del sistema el tocarlo cuando no se debe con una herramienta no adecuada en fin ese tipo de cosas podría llevar al sistema a fallar entonces no les digo que es lo que más se daña realmente porque acá una de las cosas que más sufren en general tiene que ver o todavía se relaciona mucho con las baterías pero sí digamos tiene que ver en parte con los motores también como en segunda medida de daños por lo que yo he visto pero no sé si eso responde a las preguntas ahora no el de cast es diferente porque de alguna manera los motores eléctricos no sé si ustedes algunas han tomado el trabajito de analizar un poquito eso tú vas a un aeropuerto y la banda transportadora el Tibel eso está digamos 24 horas 7 días todo el año y no hay mantenimiento los motores son libre de mantenimiento y eso realmente se transportó mucho a los motores de los autos o sea los motores eléctricos son muy fiables sobre todo por la simplicidad mecánica en sí del motor ¿cierto? y aparte funcionaron mucho tiempo la industria ojo que yo no vendo auto eléctrico ni lo fabrico ni mucho menos yo también como ustedes lo reparamos o sea no es que no es que estemos como no que entonces este auto derrotará al otro no 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 se trata de eso es simplemente aprender algo nuevo y sumarse a lo que a lo que está llegando nosotros tengo la tendencia de porque como estamos con este tema ahora más o menos la gente da un poquito de atención pero transporten esto 10 años antes cuando yo hablaba esto en los cursos casi que me decían profe usted está loco se volvió loco el profesor porque era una cosa como medio ciencia ficción ¿cierto? es decir un auto que le eches un galón de combustible y 3.8 litros y ruedes ciento de kilómetros eso imposible bueno eso ya está entonces la gente tiende a irse hacia esa tecnología bueno ¿alguna otra pregunta? a ver compañeros estamos por acá yo pienso que seguimos tantito esperamos que se cuenten las preguntas perfecto muy bien bueno sigo compartiendo por acá estamos por aquí compartimos y estamos acá bueno entonces estábamos que las baterías son baterías colocadas en serie así como las estamos observando nosotros esta batería está montada en un core o en una caja vamos a escutar por acá perdón muy bien una caja especial con cierta seguridad y demás que permite poder tener el trabajo oye hay cosas que involucran la seguridad para el técnico una de esas cosas son los jumper o los cervix plug que permite poder quitar este jumper o este elemento y poder tener como quien dice la batería partida en dos porque como están puestas en serie tiene un elemento de servicio en el centro que al desconectarlo la batería queda como quien dice completamente abierta y el técnico se supone que tiene facilidad para trabajar porque a diferencia a diferencia de los sistemas que nosotros tenemos en la combustión o la batería de 12 volt este tiene una diferencia interesante y es que puede ocasionar muerte directa sobre nosotros si hacemos una manipulación no adecuada por eso existen unas normas que clasifican las herramientas que se utilizan para poder manipular este tipo de sistemas aunque está bastante protegido ahorita les muestro un par de ejemplos de eso se supone que el cervix plug o el jumper como le digo yo es un elemento bastante fácil de entender para poder empezar a trabajar de alguna forma el auto eléctrico e híbrido no quiere decir que siempre que yo vaya a hacer cualquier cosa en el auto tengo que soltar esto por supuesto que no pero muchas veces vas a hacer un trabajo de chapa pintura de chasis algún trabajo de otra cosa que no tiene que ver con la mecánica y por ahí zafas esto pero algunas veces vas a bajar todo el conjunto tren motriz con transmisión con motor si es conveniente soltar esto porque quedan algunos voltajes remanentes en algunos capacitores del inversor bueno ese inversor o ese IPM básicamente funciona para motores en corriente alterna de tres fases así como ustedes lo están observando ahí pues son motores de más bastante pues bastante poderosos son motores de 75 a 115 kilowatts kilowatts es una unidad muy parecida a horsepower cierto a caballos de fuerza pero es un equivalente eléctrico digámoslo así bueno acá hay una fotito que usamos mucho en los manuales que es una fotito del inversor por dentro esto es un motor seccionado no es que se vea así esto es alguna presentación que tomé está seccionado como para estudiar que tiene adentro bueno esto es lo de las transmisiones no es un general o sea no todos utilizan la misma transmisión pero en general muchos utilizan una transmisión cierto que se llama power split que es esta transmisión que está colocada acá cierto que básicamente es como un diferencial donde se unen varios elementos del tren motriz para hacer funcionar el auto eso es todo este es el ejemplo de un motor aquí hay un motor eléctrico aquí están las tres fases eso se maneja a través de esta pieza grande que se llama ipm que está metido dentro del inversor que es este amigo que les había mostrado acá correcto bueno aquí pasó un poquito rápido disculpen si se ve así medio freezer ahí está bueno ese power split o esa transmisión básicamente une aquí las piezas tienen los diferenciales hasta el motor de combustión de pronto en una charla como la de ahora es un poco enredado en entrarnos a explicar todo el funcionamiento porque realmente pues eso amerita muchas más horas y es muy interesante pero creería yo que no de gastarnos ahora en dos horas estudiando esto no es tan fácil para concentrarnos ahora un poco más en el tema de las baterías bueno los cambios y demás es todo electrónico aunque esto no es propio solo de los autos híbridos y eléctricos esto en la general los autos nuevos están separando cada vez más el selector de marcha de la transmisión porque se hace a manera de joystick pero el auto híbrido por supuesto tiene este entorno hay una parte interesante en el motor y bueno ahí me tomo unos minutitos y es que el ciclo de combustión del motor sigue siendo admisión compresión fuerza y escape y todo pero se utiliza un mecanismo de motor denominado Atkinson que lo pueden buscar luego en internet o en algún libro de termodinámica y es un ciclo que nunca funcionó en motores porque permite los motores de muy gran tamaño para poca potencia pero su rendimiento termodinámico es muy efectivo cierto eso después ustedes pueden buscarle también un poquito la explicación a través de la de la literatura y demás pero en conclusión básicamente es un motor que cuando el motor está comprimiendo así como le muestro acá voy a mostrarlo aquí cuando el motor está comprimiendo este sistema permite abrir la válvula de emisión para perder compresión ustedes me dirán pero que gana perdiendo compresión realmente lo que está ganando es dejando de frenar porque la compresión frena al motor al cilindro opuesto que está en combustión generando fuerza entonces este cilindro lo mueve otro cilindro que está en el tiempo de explosión correcto para poder comprimir eso de ahí es la de digamos la razón entonces hay una pérdida que se llama pérdida por bombeo o losses esa pérdida termodinámicamente se aprovecha en el motor Adkinson porque no se tiene es como que yo soltara la compresión del motor si yo pienso en un motor normal el motor normal tiene una compresión como nosotros la conocemos lo que hace el sistema es alivianar la presión de compresión valga la redundancia y en ese momento al perder esa compresión el cilindro que está haciendo fuerza deja de tener ese freno por así decirlo bueno esa se lo inventó un tipo Adkinson hace decenas de años y eso permite que el motor termodinámicamente sea muy eficiente no crean que no 80% no no son numeritos más eficientes si el cicloto tiene un rendimiento termodinámico del 28% esta cosa puede estar en 30 y tanto pero no es tanto como uno pensaría sin embargo es el motor que mejor aplica para los vehículos híbridos ¿por qué? porque si bien el motor no tiene tanta potencia el motor eléctrico complementa la potencia que le hace falta al motor Adkinson por lo tanto el motor Adkinson entra dentro del grupo de elementos eficientes con los cuales cuenta el auto ¿correcto? muy bien bueno eso se hace mayormente a través del sistema CBT o el sistema de válvula variable ok es uno también se hace a través de los sistemas como del GM así un sistema que permite desconectar cilindro y demás pero se hace más a través de válvula variable en general por lo menos la mayor cantidad de fabricantes lo hacen de esa forma bueno luego tenemos algunas tendencias de los motores y algunos temas con los trenes de potencia los cuales simplemente los comento pero no voy en detalle a entrarme ahí para poder aplicar un poco lo de la batería y demás aquí tenemos sistemas series hay sistemas en paralelo que tienen que ver con la ubicación de los motores y luego tenemos el que más se usa o por lo menos el más usado por auto de media gama por así decirlo de costo medio que es el sistema serie paralelo que es el caso del Prius o del Highlander por ejemplo que funciona de esta forma o el RAF también funciona de esta forma bueno el RAF todo Toyota en este caso también Honda tiene algo parecido y todos los fabricantes tienen algo parecido la mayoría de autos híbridos tienen un monitor de energía que es la pantallita entonces el fabricante ahí un poco pone una visualización para que nosotros veamos un poco el funcionamiento y en base a eso pues se hace un poquito divertida la condición de conducción pero siempre están todos los sistemas funcionando en conjunto no es como que trabaja uno nada más o trabaja otro nada más bueno y por acá hay un tema interesante y tiene que ver con los cuidados es muy importante prestar la atención al tema del cuidado porque si es en serio que estas etiquetas están representadas por una norma y tiene que ver mucho con cómo nosotros topamos los temas eléctricos superiores a 60 volt entonces todo lo que es superior a 60 voltios se clasifica dentro del segundo rango según la norma ISO correspondiente y eso podría generar desde desde daño muscular hasta pérdida de la vida parálisis cerebral parálisis cardíaca en fin toda una serie de cosas que ahorita pues no voy a entrar en detalle médico pero si permite entenderse a través de las etiquetas con las cuales viene dispuesto el automóvil ok entonces es muy importante tener esto presente porque de alguna forma las herramientas que se utilizan para poder trabajar el auto tienen que tener la categoría adecuada para que el técnico pues se supone no llegue a este punto y sufre algún tipo de descarga y todo y ahorita al final les voy a mostrar el case el caso que vamos a ver un poco una batería una medición para que se pueda entender un poco cómo es el asunto y un auto un poquito más moderno para estudiar esto entonces en conclusión nosotros básicamente tenemos baterías correcto ahora voy a hablar un poco de las baterías que serían los acumuladores en esta charla les quiero mostrar cómo es esa batería y cómo se puede visualizar un escáner un poco esa batería qué parámetros puedo chequear yo en el escándalo no sé si por ahí tenemos alguna inquietud los compañeros alguna pregunta si el pregunta Giovanni ok Giovanni Morales qué seguridad tienen en caso de accidente en la carretera y si son fáciles de encendiarse bueno entre más grandes las baterías hay varios tipos de baterías cierto hay baterías de unos materiales primero las primeras baterías fueron en base níquel cierto níquel es un digamos un material que sirve de unión para el electrodo el cátodo y el ánodo de la batería el electrodo entonces estas primeras baterías fueron un poco usando cadmio un poco más peligrosas luego se se mejoraron a través de hidruro metálico son las populares baterías níquel metal cierto y en la actualidad se ha volcado un poco hacia las baterías de ion litio una grafiquita que les voy a mostrar entonces en general las baterías tienen un soporte de seguridad bastante importante los fabricantes se cuidan mucho de que la batería no se auto incinere no tenga una explosión ese tipo de cosas digamos la previene bastante el fabricante a través de mecanismos electrónicos entonces la batería tiene sensores de temperatura como vieron en la imagen la batería tiene blower para para fan para poder ventilarlos tiene un extractor de químicos porque se presentan reacciones químicas en la batería luego la batería tiene sensores de inercia y crash sensor por tema de colisión tiene desconexión electrónica a través de unos smart relay que llaman ellos que están puestos en un lugar estratégico al interior del conjunto de la batería el cover de la batería es de un material bastante fuerte el cual se supone que es capaz de soportar algún tipo de reacción química diferente a la tradicional y existen unas políticas de seguridad implementadas desde el punto de vista de los bomberos los fire department que permiten digamos tener uno hoy en día tienen unos stickers en el auto que el bombero va con el celular y una aplicación lo pone en el sticker o el bin y le jala la información de dónde cortar de dónde seccionar los cables se tiene todo un mecanismo porque bueno de alguna forma lo han impulsado los primeros autos híbridos que yo conocí que fue más o menos como el año 2002 2001 todos venían de Japón los conocimos en Bolivia inclusive antes que Estados Unidos eran autos hechos por un tema de comercial ahí de Bolivia pero eran autos hechos como para que nunca suceda nada ¿cierto? yo siempre lo comparo como cuando uno empieza a ir por primera vez a la casa de la novia ¿cierto? que siempre va pues no llega en pachanga bailando siempre siempre bueno no sé yo él si de pronto llegaba así pero uno llegaba muy serio si podía por ahí con la biblia en la mano todo bien ya a los cuatro años pues ya el tipo llegaba bailando ¿cierto? los primeros autos se hicieron porque tenían que romper un paradigma y era que el auto es peligroso que el auto tiene batería que el auto no es porque uno uno está acostumbrado a lo de siempre y cuando le cambian a uno así sea la leche del cereal ya uno se vuelve como loco entonces esto le está cambiando a la gente el cómo conduce el auto entonces eso pasó eso pasó y los primeros autos son irrompibles o sea de la calidad con la cual se construyeron pero eso también llevó a los fabricantes a un punto de quiebre muy complejo porque tampoco pueden fabricar un auto que no se rompe nunca ¿cierto? entonces han ido aminorando un poco eso pero han complementado con la seguridad que se tiene hoy en día créanme que no hay nada más complejo que tener gasolina en un depósito o sea más complejo que eso del punto de vista de seguridad no hay o sea eso es bastante ya es bastante peligroso ¿cierto? pero de por sí bueno funciona muy bien porque se han logrado técnicas para que funcione pero si lo comparamos es un poco más peligroso el auto tradicional con todos sus químicos y gasolina y todo que el auto eléctrico híbrido pero bueno de todo hay que ir comprobando en internet hay muchas websites especializados en poner esos casos de colisiones y ese tipo de cosas bueno me atiendo un poquito en las respuestas si tienen otra pregunta muchachos yo pienso que me las contamos ¿no? porque hay unas que se van a contestar más adelante creo por ejemplo aquí está David cómo se recargan las baterías también Jonathan dice que cuánto tiempo hay que esperar para poder operar con seguridad hasta que se descarguen los condensadores no sé si tenga esa información más adelante o bueno ya están ahí las baterías digamos en el taller de vehículos híbridos si suele ser un trabajo permanente porque las baterías tienen un proceso propio que se llama autodescarga entonces todas las baterías incluida la de los vehículos híbridos y eléctricos aún las más recientes tienen un proceso propio autodescarga que es un porcentaje por mes por ejemplo se descargan 10% por mes un ejemplo entonces si yo tengo una batería de un vehículo híbrido después hay que explicar un poco el por qué la batería de un vehículo híbrido que no es enchufable nunca va a estar cargada al 100% siempre tiene un valor que es state of charge que es básicamente el 50% de su capacidad en kilowatts por amper o kilowatts perdón por hora entonces cuando tú tienes una batería del 50% porque permanentemente trabaja el 50% ya de por sí esa batería detenida mucho tiempo tiene un proceso propio autodescarga entonces si tengo 50% en la batería y hablo que el 10% mensual en 3 meses ya yo no tengo el 50% sino que capaz que tengo el 40 el 30 el 20 y ahí empieza a ser complejo porque el motor de combustión es quien carga la batería en el auto híbrido entonces para poder arrancar el motor de combustión se requiere una mínima energía en la batería y eso hoy en día todavía en 2021 porque el auto que tenemos afuera en 2021 sigue siendo un inconveniente en el cual el service el taller tiene que estar un poco en la capacidad de poder cargar esa batería pero no se carga como que no yo agarro dos cables de otro y lo pongo acá ni cerca de eso sino que hay unos procesos propios con cargadores especializados con técnicas con cuidados con ciertas cosas que lógicamente pues se explicará en un entrenamiento pero ese tipo de cosas se hacen bastante en los talleres porque el auto por ejemplo les coloco un caso en la pandemia bueno le hablamos de la pandemia de Latinoamérica que no sé si igual Estados Unidos la gente siguió en la calle y todo pero acá la gente literal tuvo que guardar el auto un mes dos meses entonces justo el tipo fue a arrancar el auto después de dos meses y entonces ya el motor no arranca porque no tiene energía esa batería grande HB que llamo yo bueno nada el service tiene que ir con un aparato y cargar la batería durante un tiempo y eso es un trabajo si me preguntan de eso si existen métodos de carga y demás ahora si hablamos del auto eléctrico como tal no tanto porque en el auto eléctrico se carga con la pared se enchufa es un cargador ¿cierto? Echademos o el que tú tengas y J1772 y con eso cargas el auto ya entonces no tienes como que cargar la batería si eso es la pregunta que hace el compañero bueno alguna otra pregunta tengo un comentario por ahí acerca de la seguridad que hablan allí que dice bueno la seguridad estos vehículos vienen bien protegidos como usted menciona porque el cliente por ejemplo a mí me llama un cliente y me dice que quiere que le haga un diagnóstico porque el vehículo tiene pérdida de potencia gasolina y le digo yo ¿tienes la luz de check-in encendida? y dice oh sí pero eso no me importa a mí han dado como por un año y yo lo que quiero es arreglar la pérdida de potencia entonces de ahí vienen los ingenieros y dicen ah ok espérame ahorita vamos con el hybrid se sale un código y boom se te apaga el carro ya no lo puedes arrancar hasta que no borres el código y entonces ese es un sistema ya de protección porque ellos saben que si siguiera funcionando ignoran la luz van a generar un problema entonces hay que prevenir eso de antes de que cuando yo pienso que voy a hacer esto ellos ya pensaron antes y si no tienen les quedan en la mano uno muchos de esos vehículos pues no caminan simple y sencillamente porque el código está atrás borra el código uno vuelve a arrancar la falla vuelve a ocurrir y vuelve pues al mismo círculo entonces pues ese es un sistema de protección también este comparado con lo que estábamos hablando si digamos que que si viene muy seguro y el control electrónico de los autos recientes permite hacer eso en gran parte ok hoy en día disculpe hoy en día inclusive tienen aplicaciones para que para que tú tengas en el celular cuánto carga tiene la batería cuánta autonomía tienes sincroniza aunque eso no tiene que ver con los híbridos y eléctricos pero sí con los autos nuevos las aplicaciones del celular inclusive te van diciendo cómo conducir mejor si vas frenando mucho si vas frenando poco o sea te van llevando a que seas ahorrativo en energía listo ok yo creo que sí ya podemos seguirle allí con el caso ok muy bien bueno continuamos por acá voy a compartirle de vuelta acá y vamos por aquí perfecto voy a colocarles esto acá muy sencillo aquí y es un resumen un poco de las baterías entonces la tecnología de la batería nos evoca a tener aplicaciones automotrices y yo tengo una clasificación de dos tipos de batería una batería son las baterías a base níquel y otra batería son las baterías de litio o ion litio como denomina ¿cierto? uno cuando uno escucha baterías de litio se imagina que toda la batería es litio y realmente lo que menos tiene es litio justamente justamente el litio es uno de los elementos pero separador de los anodicátodos pero no es lo que más tiene la batería lo que más tiene es parte de titanio tienen cobre tienen una cantidad de elementos que son reciclables el litio es lo que menos tienen igual que el níquel es lo que menos tiene bueno acá hay dos grupos de batería los primeros autos híbridos tenían baterías a base de níquel que es este grupo que está colocado bueno no sé acá me imagino que a su izquierda aquí lo dice baterías de nivel níquel a base níquel fueron las primeras baterías colocadas en los vehículos híbridos esas baterías igual que las nuevas tienen un indicador una etiqueta grande que permite decir cuidado níquel metal tengan cuidado con la energía que está adentro puedes tener peligro y es muy importante los colores que están en el sticker de la batería porque esos colores permiten tener una alerta de acuerdo al color lo más peligroso es el rojo pero el naranja el orange también genera un problema bastante importante y hay una norma que lo soporta las baterías más recientes que son las baterías de ion litio cierto tienen óxido de cobalto óxido de manganeso bueno hay de fosfato de hierro de cató de titanio y hay otras que son polímeros de litio se reconocen porque ya no dicen ni mh como la de níquel metal cierto las de cadmio se sacaron del mercado porque son muy contaminantes e inseguras algunas y estas todas dicen ahora ion litio fíjense que traen una cesta prohibido botar porque son primero que altamente reciclables ese es un punto interesante y la otra es que tienen una disposición final programada entonces estas baterías de alguna manera ¿verdad? tienen una disposición final que se paga cuando tú compras el auto entonces de alguna forma los países lo manejan para que la batería tenga al final de su vida un lugar donde llevarla como tipo basura un lugar especial hay en Europa hay en Norteamérica hay en China pero sobre todo entender que la batería no es un elemento que se tiene que tirar en el taller porque primero que es contaminante y seguro que esos materiales se pueden rehabilitar para futuros trabajos de otros sistemas entonces no sé si eso responde un poco a la pregunta de los compañeros que tenían acerca del sistema de las baterías ¿correcto? que era como una de las preguntas que había en base a eso ya que estamos ahí digamos colocando un poco las ideas voy a mostrarles un diagnóstico primero voy a mostrar una batería quiero mostrar una batería de nickel metal de la que tienen los autos que ruedan y luego vamos a colocar el scan tool sobre un auto que tenga la posibilidad de diagnosticar el voltaje de la batería y ver un poquito la comparación de la tecnología más antigua con la tecnología más reciente ¿ok? entonces voy a colocar por acá un segundo acá voy a colocar por acá una batería vamos a mostrarles una batería ahí creo que logran ver mi batería ¿correcto? muy bien ahí creo que la están viendo todos perfecto esta batería que están viendo ustedes ahí ¿está perfecta la vista? sí todo bien muy bien bueno esta es una batería de un vehículo ¿cierto? del año 2012 no es un vehículo tan reciente es un vehículo pues medianamente antiguo por así decirlo esta es toda la batería acá la he desarmado a propósito para mostrarles un poco lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando trabaja los vehículos de baterías ¿cierto? es el tipo de la batería y que la batería tiene unos indicadores que te llevan a decir cuidado esto solo lo debe hacer personal altamente calificado de la empresa que fabricó las baterías ya que hay un punto interesante porque el servicio el servicio que nosotros hacemos no está estipulado para el interno de la batería es decir la batería cuenta con un cover una tapa y nosotros como técnico no tenemos acceso al interior de la batería eso en la teoría en la realidad si existe la necesidad de pensar que nosotros manipularemos algunas de estas baterías después hay una serie de normas como la norma de la mano derecha el aislamiento la clase y todo eso pero ahora les voy a mostrar un poquito de eso como se trabajan algunas mediciones lo que les quiero mostrar es que inicialmente estas baterías me quito los guantes que gato con guante no acasa bien y acá entonces las baterías que tenemos por acá son todas baterías colocadas en serie si se dan cuenta aquí empieza una batería de color negro ahí es como la parte negativa de la batería se la voy a mostrar un segundito por acá me coloco el guante de nuevo yo particularmente tuve un accidente bastante grave con baterías pero ya gracias estamos bien pero si hay que tener cierto cuidado aquí empieza la parte negra entonces esto es negativo luego se van sumando en serie 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 y así se van sumando los voltajes hasta llegar a un final que sería la parte roja que sería esta parte de acá bien van sumando 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 y al final hay otro tornillo donde sacamos el positivo acá sale el positivo en este caso el positivo sería la suma de todas las baterías que nosotros tengamos puestas acá para este caso la batería está rondando los 300 volts ese es un valor digamos que yo podría medir ahora en el trayecto de la batería sin embargo en una parte de la batería cierto acá lo he colocado a manera de ejemplo pero no necesariamente va colocada ahí yo les coloque acá el jumper de seguridad entonces el jumper de seguridad que es este jumper que está aquí es un elemento que cuando tú los abres acá los jalas acá cierto tú desarmas lo que sería la serie de la batería entonces ya la batería de punta a punta queda abierta en este empalme que ustedes están observando acá pero se supone que si nosotros lo cerramos ahí colocamos de vuelta lo que es la unión de la batería este plug este service plug es lo que nosotros tenemos en todos los autos que ustedes vieron en el videíto para en la presentación para poder de alguna forma hacer seguridad pero esto está fuera del cover o sea no es que esto esté adentro que yo tengo que destapar no esto está fuera aquí lo he colocado de manera didáctica para poder ver el ejemplo para que podamos todos ilustrarnos un poco con esto bueno luego cuando usamos un tester o un multitester acá entonces vamos a tener unas categorías yo no es el tester que yo utilizo realmente pero bueno es que es un tester muy sencillo para mostrarles que tampoco se necesita nada tan especial ya les voy a mostrar un poquito con la cámara lo importante es saber realmente que el tester esté certificado pero sobre todo que la categoría del tester lo permite entonces hay una norma que es una norma ISO que permite tener categorías a través de un número ustedes tienen que tener elementos de medición categoría tipo 3 correcto que después ustedes se pueden estudiar la norma ISO que lo soporta o después en los cursos también lo podemos enseñar pero un tester categoría tipo 3 permite poder soportar entre los cables y el cuerpo del tester y el trabajador y la electrónica del multímetro poder soportar lo que sería la categoría de aislamiento necesaria para poder hacer funcionar el sistema entonces si yo coloco el tester y lo coloco en voltios como está colocado ahí ahí está voltios corriente directa nosotros podríamos hacer un ejercicio muy sencillo que es medir del negativo al positivo de la batería bueno voy a ver si logro hacerlo yo acá y medimos el total de la batería puede ser con jumper sin jumper ese mismo valor ese mismo valor lo hacen o se realiza cierto ese mismo valor se hace o se realiza a través de del escáner ahí coloqué en el negativo fíjense que tengo el tester acá colocado en el negativo fíjense aquí este el negativo y yo puedo ir acá hasta el positivo es este la salida y ahí puedo medir el total de la batería ahí medimos el total de la batería fíjense que esta es una batería de 312 me confirman si logran ver ahí los muchachos si pueden ver si, si, claro se puede ver bien perfecto este es de 312 esta es una batería de níquel metal de un vehículo de una tracción importante cierto un vehículo grande pesado pero este es el conjunto de batería ahora esos 300 voltios si Dios permita que no uno lo topa directo lo más seguro es que esta charla se acabe pero se acabe para siempre porque es bastante peligroso por eso el guante de aislamiento certificado el multímetro certificado suena como manera de asustarlos pero realmente es algo que hay que tenerlo en cuenta y muchas veces cuando no se hace pues se tienen por supuesto accidente no menos importante bueno ahora que voy a hacer les voy a colocar acá un ejemplo para terminar esta parte ahora me imagino que tienen algunas preguntas y las vamos a resolver yo creo que me he tomado un poco más de tiempo del que venía en la charla pero si me dicen paramos ustedes me dicen cuando frenamos no nos pega nadie bueno lo más probable es que le digamos que alargamos la charla pero que no la detenemos ya les prometo que los dejo tranquilos no se preocupe bueno fíjense por acá voy a colocar por aquí vamos a hacerlo así que nos salió ahorita bien ahí está perfecto aquí tengo el flujo de datos de un vehículo ocultar por acá vehículo nuevo ahora le muestro una imagen de ese vehículo cuál es correcto y fíjense que acá tenemos un valor de batería de 222 volt pero es para un vehículo similar al vehículo que tenemos nosotros con la batería de 312 el truco está un poco en la tecnología de la batería que tiene ese auto correcto entonces no requiere los mismos niveles de tensión el auto que ustedes tenían con la batería de nikel metal porque esta batería que están viendo ahí es una batería de ion litio es esta batería que está colocada acá o sea que la tecnología permite tener digamos unos comportamientos un poco diferentes de dichas baterías sobre todo con respecto a la portabilidad ok entonces digamos que de cierto modo se hace mucho más tecnológico ahora que estoy conectado en este momento con el auto la batería tiene 217 voltios y su remanente de energía es 36% imagínense que la computadora la mantiene o la sostiene en 36% nada más es interesante eso tiene otros conceptos pero bueno no deja de ser interesante esa parte luego se pueden ver los voltajes de celda las variaciones de celda la recuperación de celda una serie de factores que también no dejan de ser interesantes pero de alguna manera pues hay que estudiarlo digamos lo que hay que estudiarlo entonces creería yo que merece en algún momento una oportunidad de estudio bueno esa es una comparación que les estoy mostrando correcto entonces no sé quien tenga alguna inquietud consulta alguna pregunta de acuerdo al ejemplo que les mostré traté de llevarle dos ejemplos reales de baterías y creo que pues se ilustró y si tienen alguna inquietud estos minutos creo que estaba viendo ahí un mensaje de los sobrenombres en el tuercas dicen el tuercas mandó un super sticker que tienes ahí este Cuba hay algo por ahí si vi otra pregunta Giovanni Morales que peligros y daños hay en caso de inundación bueno normalmente las baterías tienen un sistema un módulo digámoslo así este módulo está midiendo la diferencia de potencial o digamos la resistividad que existe entre el neutro de la batería de alta y el negativo del chasis del vehículo ok es decir el negativo de esta batería el que acabamos de medir ese negativo no es el negativo del chasis del auto que nosotros tenemos cierto nosotros en el automóvil tenemos un negativo aislado de este negativo importante entonces la unidad de control está midiendo permanentemente eso de que manera se lo voy a mostrar un poquito por acá así y se lo voy a colocar por acá en este mamarracho como le digo yo perfecto básicamente de la batería alta o la batería grande esa batería se le dice HB porque es como la batería de alto voltaje 6 volt ella tiene negativo y tiene el positivo como el power supply la energía este negativo va de aquí y pasa por unas piezas que se llaman relevadores correcto especiales y tiene otro relevador adicional y todo para probar pero no importa salen de aquí y se supone que ellos dos van al inversor esto va al inversor entonces el inversor controla a su vez a los motores motor y motor y si tengo otro motor lo controla pero esto es vamos a suponerle 312 volt ahora nosotros tenemos un sistema de 12 volt deje oculto acá tenemos un sistema de 12 volt acá el 12 volt tiene un negativo que es chasis y tiene un positivo que viene del inversor porque el inversor convierte DC DC bueno y esto es 312 volt por ejemplo realmente 330 pero entonces hay este negativo y este negativo de acá aparentemente es el mismo pero nada que ver son diferentes entonces hay un módulo de control una computadora que tiene un comparador electrónico que está midiendo este amigo de acá versus este amigo de acá así y está sacando como quien dice la resistencia depende del material pero cuando la resistencia generalmente baja de 20 kiloohms estos amigos se abren se abren automáticamente y este se abre automáticamente ¿cierto? entonces ¿qué sucede? cuando hay humedad humedad esto empieza a cambiar electrónicamente el entorno de la medición de los 20 kiloohms y la unidad opta por abrir los relevadores es mejor no probarlo pero en teoría es así entonces sí lo he visto porque he visto autos inundados y realmente nunca pasó nada pero digamos que bueno es mejor no probar esas cosas y dejarlo ahí como la listo mejor no enterarse de eso sí bueno pero se supone que el fabricante es el que tiene que estar pendiente con eso o sea nosotros cuando nosotros compramos un producto certificado si yo me tomo un no sé un refresco certificado que dice la FDA o dice el ministerio se supone que alguien ya probó eso cierto que está bueno que no está dañado el tema es de todo o sea cuando empiezas a fabricar refrescos que lo hiciste en una casa que le echaste tú mismo los ingredientes y nadie lo certificó puede llegar a ser peligroso entonces sí existen muchos proyectos de convertir tu auto a autoeléctrico por ejemplo entonces ese tipo de cosas si no hay una certificación los países serios no lo permiten porque sí podría ser peligroso cierto pero normalmente los autos que tú compras de vitrina pues son son bastante convenientes y poco peligrosos ¿ya? aquí el señor Juan Pablo tiene pregunta ¿los cables de alta tensión tienen su tiempo de duración al igual de los baterías de 12 voltios? sí señorita si el auto digamos nunca cambió la condición física del alojamiento del cable o sea no hubo evento de corte no le dañaste la posición no lo sacaste de los lugares le utilizaste los procedimientos como el fabricante indica a veces sucede que uno en el auto dice no es que estos cables van trenzados entonces tú dices no pero es que esta gente de Ford o de Jim si son tontos un cable trenzado o sea se va a dañar más fácil yo mejor lo voy a y ahí vienen los problemas entonces estos cables vienen en unas posiciones especiales supuestamente duran la vida del auto el auto está diseñado una vida entonces dura la vida del auto no es que tú tengas que estar en mantenimiento cambiando esos cables obviamente que habrán condiciones de inundación de eventos de colisión un crash o que se yo la nieve la sal con el tema de la nieve no sé cosas que pueden llegar pero créanme que seguramente el fabricante también lo tiene contemplado porque es parte de su diseño lógicamente entonces que exista un tempario para el cable no los elementos del alto voltaje supuestamente son elementos que nunca se deben cambiar cierto es como que dice un ejemplo las tuberías de líquido de freno los ductos cierto ellos no tienen que cada 150.000 cambia todo el tubo no normalmente eso viene de por vida en el auto pero el kit y coloca kit y coloca kit y coloca en el momento que va a dañar la roca entonces capaz que más en servicio que en mantenimiento ok ok alguna otra pregunta si hay una pregunta interesante aquí de francisco no lo había visto déjenme lo busco ok francisco carlón pregunta a qué nos lleva o a qué nos va a llevar todo esto y cómo podemos empezar a capacitarnos pues a nosotros todo esto nos lleva a la conclusión de que hay que estudiar o sea es la única no le veo otra alternativa cierto yo siempre tengo un ejemplo muy interesante voy a con una filmina que tenía por aquí que les quería mostrar y está interesante nosotros normalmente yo siempre coloco el ejemplo que uno puede por ejemplo de alguna manera decir este auto tiene un olor extraño en el escape por ejemplo este auto tiene tiene un ruido en el motor y son cosas percibibles tú hasta cierto punto queda fácil poder percibir que existe un ruido en el motor este auto tiene excesiva temperatura en el sistema entonces hasta cierto punto es manejable pero es muy difícil una persona que se acerque al auto y diga este auto tiene por ejemplo una tierra mala por ejemplo un ground o este auto tiene por ejemplo una pérdida de voltaje o este auto tiene eso sí es bastante complejo entonces de alguna manera esto nos evoca o nos lleva a nosotros al tema de la capacitación o sea permanentemente capacitarse es un factor interesante en todos estos sistemas nuevos no solamente los vehículos híbridos y eléctricos sino también un poco los vehículos modernos start stop los sistemas FSI los GDI cierto todos estos sistemas de inyección directa el Camonriel todos los sistemas nuevos merecen eso les voy a compartir aquí una filmina ya para por ahí dejarlo de enredar tanto aquí está ahí está si lo logran ver esta es una característica interesante y es por ejemplo una comparación técnica de aprendizaje con respecto al cambio en el tiempo aquí está y esto es real esto es de una marca en X pero es un estudio real esto es IC es internal combustion engines son los sistemas de motores tradicionales ¿qué se requiere o qué primen estos motores respecto a la seguridad y el desempeño? la experiencia ¿cierto? es decir es muy importante la teoría pero en esos motores de alguna manera la educación se dio por experiencia si creo que están viendo la filmina ¿verdad? y lo están observando la experiencia es muy importante por eso el maestro el maestro que aprendió porque el papá le enseñó o los que aprendimos porque el papá nos enseñó a reparar un motor es muy importante la experiencia la educación a algunas personas les sirvió mucho pero era poco probable que con experiencia no te superaras un poco por educación al que aprendió el motor aunque eso es muy relevante luego tenemos los sistemas hybrid ¿cierto? o sea los sistemas tradicionales híbridos piensa que aquí en esta balanza la experiencia la experiencia ya no es tan relevante ¿cierto? como la educación la educación es muy importante ¿cierto? y en los sistemas modernos que son vehículos de celda de combustible y vehículos híbridos nuevos y sistemas eléctricos ya la experiencia queda derrotada por el conocimiento o sea el conocimiento prima sobre la experiencia ¿por qué? ¿por qué? si en el motor de combustión tú por experiencia aprendiste que si dejas el dedito en el tornillo y te cae la culatita lo máximo que te pasa es perder parte del dedito porque la culatita el cinder head te hizo un golpe en el dedito en cambio en los sistemas híbridos nuevos la experiencia no es relevante ¿correcto? porque la experiencia es de una sola vez no puedes aprender dos veces tocar una batería de 500 voltios no sé si me hago entender en esa parte es decir tienes una sola oportunidad una sola vida en el mundo entonces no hay es decir no ese tipo tiene mucha experiencia porque él 40 veces se electrocutó electrocucionó con una batería no este no este tuvo una sola oportunidad en cambio el motor de combustión uno de alguna manera todos aprendimos así cierto apretando y pin ya yo sé que la mano no la pongo ahí entonces uno va aprendiendo pero esta parte no es tan así porque necesita saber de los voltajes de los amperajes de todas las cosas que estamos hablando ok bueno alguna otra inquietud por ahí yo creo que las dejamos para al final ok muy bien tenemos todavía un tiempo ¿no? sí bueno tenemos como medio día todavía bueno acá en el en el sistema se la voy a colocar aquí voy a mostrarles un poco ya que vimos los funcionamientos vamos a ir por aquí perfecto y estamos acá listo entonces en este sistema nosotros tenemos principalmente en esta batería que acabamos de ver cierto este digamos acumulador de voltaje que acabamos de ver acá nosotros vamos a contener ahí de alguna manera cierto la técnica de poder medir celda a celda cada una de las posiciones de la batería por lo tanto la batería va a ser una sumatoria de celdas un punto importante un punto fundamental es que esas celdas realmente estén todas balanceadas cuando la celda no está balanceada fíjense acá en esta imagen la unidad de control mide mide cada una de las celdas ya conformadas a través del pack por lo tanto al no estar balanceadas esas celdas se presentan DTC relacionados con esas celdas ¿qué quiere decir? quiere decir que de alguna manera la unidad de control vamos a hacerlo por acá la unidad de control permite poder tener cada una de ellas aquí lo voy a colocar yo como una serie así un poquito feas pero ahí estamos y vamos a suponer que por acá empiece la negativa así entonces tenemos esta va para acá esta va para acá esta va para acá y aquí van sumándose las celdas la unidad de control que está haciendo tiene una EQ una computadora yo la voy a llamar la computadora de la batería EQBAT y esta computadora va a tener un cablecillo puesto acá y también va a tener un cablecillo puesto acá listo ¿qué hacen esos cablecitos? esos cablecitos están viendo el voltaje individual del pack número 1 por ejemplo ¿cuál es el pack número 1? la celda 1 y la 2 esto es el pack número 1 esos factores están visualizados en el escáner y se supone que todos tienen que tener un mismo valor por ejemplo cada celda si es de 11 voltios la sumatoria de la 1 y la 2 debe ser aproximadamente 22 voltios o sea que en el ScanTools nosotros vamos a poder apreciar la diferencia de cada celda por lo tanto ahí nosotros tenemos un mecanismo de diagnóstico que nos permite evaluar mediante el escáner ¿cierto? porque nosotros entramos acá con el escáner mediante el escáner nosotros podemos descubrir qué pasó con esa celda o qué pasa con ese pack de batería pero tiene que ver mucho con el diagnóstico del escáner entonces hay dos maneras de hacerlo uno con el escáner pero luego finalmente se puede comprobar si tú midies la batería entonces en ese orden de ideas voy a mostrarles por aquí un ejemplo perdón aquí estamos les colocar acá un pequeño ejemplo a ver si tengo una por aquí a la mano dibujando mis carpetitas y les voy a mostrar por acá una fallita así cualquiera aquí verán un segundito por aquí aquí fíjense por ejemplo acá me están viendo miren los bloques de batería estos bloques son iguales a los que vamos a medir ahora este es un vehículo que está defectuoso se pueden dar cuenta el bloque este bloque de batería por ejemplo tiene 17 voltios mientras que este bloque de batería tiene 18 voltios mientras que este bloque de batería tiene 19 voltios bueno calculen que la diferencia máxima de uno a otro está en décimas de voltios o sea ni un voltio entonces se supone que todo lo que tienes acá tienen que estar exactamente iguales no pueden estar diferentes y están en torno al voltaje del pack de la batería entonces esta es una falla real de un vehículo con problemas en las celdas de la batería eso también se podría comprobar de alguna forma si nosotros tenemos acceso a la batería pero lo que trato de dar a entender es que no es necesario únicamente ¿cierto? usar digamos multímetro para esto no sino que con el escáner nosotros tenemos acceso a esa batería sin necesidad de ir a desarmar la batería entonces esa parte es fundamental cuando nosotros estamos descubriendo el diagnóstico de la misma de esa forma si nosotros quisiéramos comprobar eso ¿correcto? lo dejo compartir por aquí voy a pasar mi cámara por acá puedo mostrarles ya lo vimos en un escáner puedo mostrarles acá en el en el tester en multitester ¿qué pasaría si ahora nosotros midiésemos por ejemplo una sola de esas celdas? por ejemplo voy acá a esta parte de la batería esta central pack aquí un segundo y me coloco aquí mi herramienta de protección y yo quiero medir un solo de esas celdas entonces si tengo ahí tengo tres packs los tres packs tienen que medir igual pero yo puedo medir celda por celda entonces de esa forma por ejemplo vamos a ubicar aquí el multitester que se vea bien ahí estoy creo que bien ahí estoy mejor listo aquí lo puedo colocar yo en voltios corriente directa ahí estamos en voltios corriente directa y yo voy a medir tan solo una de esas celdas ¿correcto? se mueve un poquito el tester pero creo que se sigue viendo es un reflejo un poco extraño ahí estoy mejor muy bien voy a medir una sola de esas celdas fíjense por ejemplo acá que yo ubico el lado negativo aquí y mido de aquí a acá ahí fíjense que ahí tenemos un segundo ahí está mejor tenemos un valor de 10.47 en esa celda ¿correcto? ahora si yo por ejemplo mido ahora esta celda esta mido acá aquí tengo las dos sumadas piense que tengo 20.96 pero si mido la segunda con la correspondiente negativa que había medido anteriormente debe medir lo mismo que la primera o muy parecido a la primera fíjense ahí que ahí tengo 10.49 o sea que la diferencia es mínima de celda a celda ¿cierto? y lo mismo de pack a pack o sea que si yo comparo los packs pues lógicamente que los packs van aumentando a medida que yo voy cambiando la posición por ejemplo de aquí a acá de aquí a acá tengo 20 de aquí a acá fíjense que ahora tengo 41 ¿cierto? acá tenía 20.1 ¿correcto? y acá tengo yo 41 pero si yo la muevo para acá fíjense acá ahí fíjense que tengo el mismo 20.73 que era muy parecido a este 20.4 80 y 90 que tengo aquí 20.96 por lo tanto la diferencia de medidas no es tan abismal pero si se dan cuenta en el escáner que yo les coloqué si tenía una gran diferencia de medidas uno con respecto al otro entonces esa sería una comprobación con el escáner y la otra que pues también se puede hacer un poco con la batería si gustan de medirlo al interior de la batería entonces eso lo realiza un módulo ¿correcto? tenemos un módulo ahí digamos de control y ese módulo de control está diseñado literalmente para poder hacer el trabajito de el trabajo de control de la batería pero normalmente vamos a cambiar por aquí la camarita normalmente esa computadora o ese módulo de control perdón acá ahí estamos mejor normalmente ese módulo de control se encarga de hacer eso no siempre es fácil ver dónde está puesto qué hace quién lo maneja pero son todos como las computadoras en red cam como tienen tantas computadoras pues digamos que se van comunicando y las computadoras tienen funciones igual sensores y actores lo único es que no siempre esas funciones están basadas en lo que uno tradicionalmente conoce sino que se suman unidades nuevas como la diferencia de voltaje por ejemplo uno en una batería de un auto de 12 voltios concibe que la batería tiene que tener un ejemplo 13,8 el alternador entonces dice bueno 13,8 pues que tenga 13,7 pero acá en cambio de un voltio ya hay un daño en la batería pero eso es parte de la instrucción técnica también bueno para finalizar a ver muchachos ¿alguna pregunta por ahí? nomás quiero hacer un comentario como yo trabajo en un taller donde hacemos bastante trabajo híbrido bueno yo estaba haciendo más diagnóstico otra persona lo estaba cambiando esta persona cambió una batería y esta batería son reconstruidas pero tienen reputación esas personas si usted quiere regresar a una batería quieren mejor darle un soporte técnico a ver si en el proceso se hizo algo malo entonces resulta que se armó la batería de un Prius y quedó tirando un código para una celda y le dijeron le llamaron a un soporte técnico y dijo no dijo quiero que conectes el scanner y graves dos celdas solo esa y la que está a la par y después que hagas la grabación te hago un soporte técnico y si pues ya vino la persona que estaba viendo y dice no imposible dice que esta batería falle como eso a través del scanner dice tu voltaje nunca se te va a poder caer dice de 10 voltios o 14 voltios de un pack hasta cero jamás te puede bajar un voltio medio voltio un voltio dice verifica tus conexiones destápala y verifica tus conexiones y pues cabal cuando se destapó ahí él no lo había apretado se le había olvidado apretar esa tuerca ese tornillo entonces el voltaje ese se aflojaba entonces eso muestra la importancia del conocimiento que él tenía y a través de un scanner y un proceso también de diagnóstico de una lógica de pensar porque él dice bueno no la batería no puede perder su voltaje completamente y regresar otra vez entonces el scanner junto con el entrenamiento como usted dice ahí son dos dos combinaciones la lógica del diagnóstico el entendimiento de lo que él está viendo no necesitaba él estar enfrente ni destapar la batería para decir y agarrar un multímetro o sea el scanner es más que suficiente con una grabación como esa si una batería eso depende del tipo de batería pero una batería descargada nunca va a ser cero no puede ser cero una batería cero está destruida ya entonces las baterías tienen un nivel mínimo de descarga se llama SOD como Stay Off Deep y ese valor bajito de carga tiene un límite si tú superas ese límite hacia abajo cierto ya ya está muerta la batería ya por eso D termina D porque se muere entonces normalmente las baterías en cero no pueden estar es imposible porque antes de llegar ahí el sistema abre los relevadores digamos así si tú la llevas a esa condición todas por lo menos si hay una en 19 la otra no puede estar en cero es imposible es muy difícil pero bueno pues desde el soporte que la persona estaba dando tiene que ver mucho con los anclajes de los medidores de voltaje que está en cada pack por eso yo le mostré los cablecillos que estaban ahí porque a mí me ha pasado que a veces la arman y cruzan los cables o la corrosión o sea hay oxidación entonces cuando hay oxidación hay falso contacto y cuando hay falso contacto pues se dañan los pero bueno son temas digamos ya muy de punto de falla y a partir de ahí pues habrán más preguntas y cosas pero no sé alguna otra inquietud a ver muchachos alguna inquietud por acá veo que han estado bastantes comentarios si hay varios ya se me pasaron todos los que tenía en mente si espero no verlos acá hay uno por ejemplo dice voy a leerlo porque lo voy a cambiar me parece interesante hay un voltaje mínimo con el cual trabaja en estas baterías en los vehículos y cuál sería por otro lado pueden llegar a sufrir de sobrecargas como cuando un alternador tiene problemas y hay sobrecargas pues si los voltajes mínimos son 220 generalmente es la más baja que hay así están sobre 220 y si podría sufrir una sobrecarga en el caso de que algún elemento del mismo auto tenga problemas es un poco difícil ¿cierto? porque generalmente tiene mucho control electrónico pero si he visto un par de casos que sufrieron sobrecarga y tuvieron algún tipo de daño físico la batería ya entonces mucho con manipulación pero si puede llegar a tener algún tipo de daño si he visto realmente Jorge parece que el Tuercas tiene ahí creo una pregunta el Tuercas está bien deja buscamos al tornillo ahorita a José al 1123 están 23 el Tuercas bueno aquí dice José el Tuercas habla del Prolon Prolon es un cargador ¿cierto? eso ok Cuba ¿qué tal? estoy checando un escape 2009 y la batería está totalmente descargada vi varios tutoriales que se puede usar una power supply de LED LED para cargar para cargarla yo le diría que no pues yo te diría que tengas bien claro lo que vas a hacer no te sugeriría que lo hagas con tutoriales de internet de pronto busca más la parte técnica de alguna empresa que te suministre una información porque puede llegar a dañar algo en serio ¿cierto? desarmar la batería completa y cargar pedacito por pedacito uno por uno si se puede hacer con un cargador de batería no tan complejo como este pero si se puede hacer uno por uno pero tienes que desarmar la batería completa y vas cargando celdita por celdita te va a tomar un tiempo porque estamos hablando que son 30 celdas por ejemplo y vas tomando y una batería se carga más o menos cada celda aproximadamente por lo menos para carranque estamos hablando de una hora por lo menos ¿cierto? depende si es un Fourscape puede estar más o menos alrededor de unos 10 volts por celda y a un ampere pero tienes que tener no es así como te estoy diciendo por eso yo no lo muestro así tan a la ligera porque tiene que haber un proceso porque si no puede dañar la batería o por lo menos no tanto dañar la batería tiene un accidente en la carga de la celda se te infla la celda y se y se destruye eso no es tan raro eso ha pasado bueno he visto bastante que eso suceda ¿correcto? te voy a compartir por acá algo para que lo lo vean de pronto le sirve de manera de ilustración y a ver si encuentro una por acá esta mire fíjate esta la intentaron cargar a ver no sé si logran ver bien parece que hubiera tenido una colisión pero no la estaban intentando cargar así como el compañero está pensando y no tuvieron en cuenta y miren como se colocó no sé si logran ver ustedes ahí la la cel sí y bueno eso es un ejemplo claro mira que aquí marcaron la celda una por una como para cargarlas no es que no se puede hacer pero si te sugiero más que un tutorial quizás luego con el tema de los entrenamientos pues entrar a un entrenamiento y ver bien cómo se hace porque así si era ligera es un poquito peligroso esta cosa no hay que ponerle miedo ni mucho menos hay que tenerle el criterio técnico de respeto que merece porque es un sistema que tiene un nivel técnico de seguridad superior al mecánico el tradicional digámoslo así porque los niveles de voltaje y todas esas cosas están sobre la capacidad humana de soportar entonces hay que simplemente entenderlo así es como el tipo tú nunca has visto un tipo que se monta en los sistemas de alta tensión a manejarlo con la mano protección sistemas aislantes y aún así existen accidentes entonces digamos que el asunto acá no es como decirle tenga miedo muchachos que esto es pero no esto tiene técnica pero la persona requiere una técnica instructiva para poder llegar y hacer las cosas con sobre todo con certeza ¿cierto? por eso la de la experiencia del cuadrito que le mostré era bien interesante Alberto Vázquez pregunta ¿cómo trabaja el Ecomode versus el EVMode? ok el EVMode básicamente bueno Ecomode y EVMode tiene que ver mucho con lo mismo que se tiene en los vehículos inclusive bueno aquí todos son bastante jóvenes ¿cierto? pero los que son un poquito más viejitos no sé si está Don Marlon por ahí que está de esa época los speed 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 speedómetros tenían una zona verde los el RPM tiene una zona verde entonces eran carburados los carros y si tú andabas el carro en la zona verde no sé si usted lo recuerda el carro era muy económico ¿cierto? la zona verde era la curva de torque trabajar siempre en torque máximo ¿cierto? bueno los vehículos híbridos y los vehículos actuales todos tienen modo económico que es llevar forzar el auto a trabajar en esa zona principalmente pero está acompañado de una aceleración de parte del cliente medianamente lógica ¿cierto? cuando cuando la persona acelera todo el tiempo cuando está todo el tiempo en competencia quiere ir siempre a 180 bueno en este caso a 80 millas quiere ir todo el tiempo lógicamente que el auto híbrido le va a tener un rendimiento de combustible no tan bueno quizás vale la pena mejor que se compre un auto tradicional el EVMODE el EVMODE o el modo eléctrico es tener el auto forzado andar eléctrico todo el tiempo pero el tipo no puede pisar tan fuerte el acelerador porque se sale del modo eléctrico es un botoncito que tenían los autos tenían ya no tanto duró un día y andaba en modo eléctrico ahora pasaron a modo económico pero es un acompañamiento es decir andar suave en el auto si tú el auto se lo das a un muchacho 16 años para que esté en autopista pues seguramente que no va a andar nunca en modo eco ni en modo eléctrico eso es el modo eléctrico ok forzar el auto a trabajar solo con la parte eléctrica ok Cuba pregunta aquí si puedes reemplazar las celdas cuando tenemos una DTC de algún pack si se pueden reemplazar para el fabricante no el fabricante dice no toque la batería cierto no destape pero en la realidad sobre todo en autos que ya están no tan nuevos no sé un 2010 2008 si se puede se reemplazan más se reemplazan las celdas se hacen ciertos trabajos también se puede restablecer la batería entonces se le hace como un recovery a la batería y se generan borrados de DTC se toman de vuelta los autos de autonomía cierto no es tan sencillo pero los ProLong lo que estaba mostrando por ahí lo hace y ahí cada vez hay más dispositivos para hacer eso pero si se puede hacer yo no sé algunas preguntas por ahí Jorge muy bien no yo pienso que si tiene que sonar Cuba a ver si Alberto Palma tiene a los cuantos voltios es peligrosa la corrigente perdón cuantos voltios es peligrosa la corriente directa si lo peligroso no es el voltaje lo peligroso es el amperaje correcto para que tengas una idea con 10 miliamperes 10 miliamperes sobre tu cuerpo se puede empezar a paralizar el corazón se te puede hacer los pulmones se te averían se te pueden dañar órganos del cuerpo el corazón sobre todo cierto bueno aunque el corazón lo rompen a veces la novia es más fuerte pero digamos que con 10 miliamperes empieza a sufrir con un amper con un amper a 5 amperes olvida ya estás culminado el tema es que como nosotros tenemos una gran resistencia cierto si tú puedes tener una batería de 12 voltios nunca te va a pasar a ti un amperio porque tu resistencia es tan alta que los electrones que están ahí nunca pasan por tu cuerpo pero en cambio a partir de 60 volt 60 volt ya es suficiente para empezar a vencer la resistencia de nuestro cuerpo o sea que sobre 60 volt ya empiezas a sentir como una sensación valga la redundancia de que pasa energía por tu cuerpo entonces la clasificación número 2 para los sistemas de aislamiento está a partir de 60 volt de 60 a 1500 volt corriente directa eso entra dentro de la clasificación clase 2 de la norma ISO y eso puede afectar ya tu vida hay personas que son más susceptibles a esto entonces hay personas que con 100 volt se los mata la electricidad de la pared y acá tengo 300 y la electricidad de la pared te suelta a 60 hertz o sea te suelta 60 veces por segundo entonces en cambio esta no esta es directa te queda ahí bueno entonces digamos que a partir de 60 es peligroso hay un saludo de Omar BW te mandan un saludo Tilzo que es un gran fan gracias varios de aquí estamos muy contentos con esta charla la verdad que ha estado muy interesante gracias ¿alguna información aquí o no? ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? la resistencia de los cuerpos se me hace que cada persona tiene diferente resistencia porque hay una teoría que dice que como si uno agarra pues la batería con una mano y pone la otra mano para probar un sensor de oxígeno lo puede levantar el voltaje o bajarlo nosotros hicimos esa prueba en el taller y habíamos 5 personas allí creo que solo 2 le funcionó y los otros no sé cuánto alcohol tomaban la resistencia estaba muy alta pero la cosa es que con 2 funcionó nomás bueno si, si el cuerpo no tiene megaohms entonces si, eso cambia de acuerdo a la cantidad de líquido que tengas todo eso pero a partir de miliamperes ya empieza tu cuerpo a tener cambios te tienes que tener mucho cuidado por eso muchas veces se maneja a través de que si no que dice aquí el compañero si, bueno si es que a veces si la ex no lo mata a uno no lo mata a nada a veces se trabaja solo con una sola mano que es la derecha porque la energía pasa por aquí no pasa por el corazón entonces trabajar con las dos manos es muy peligroso pero es que hay unas cosas que bueno como quitas una cuestión si no tienes las dos manos me entiendes pero bueno se supone que te tienes que ir adaptando como esto es tan nuevo para nosotros y esta charla la escucha una persona que trabaja electrotecnia nos insulta a todos como que estupidez tan grande como no saben eso pero nosotros la mayoría no trabajamos electrotecnia si tu vas donde una persona que trabaja electrical service que está clasificado y todo esa persona sabe esto y es obvio para él correcto pero para nosotros como técnicos automotrices no estábamos acostumbrados a esto mucha gente hablaba del alto voltaje de las bobinas y tu agarrabas la bobina sentías cierta pero es que esa bobina no tiene una capacidad de fuente tiene voltaje pero el amperaje de él es muy limitado porque tiene su resistencia en secundario pero en cambio esto no esto es la resistencia de ella es bajita por lo tanto si tu resistencia es que empieza a bajar por el alto voltaje del elemento te logra circular los amperes ya es peligroso bueno no sé por ahí creo que lo mezclé mucho con amperaje y todo pero bueno ahí he tratado de hacerlo lo más sencillo posible pero pues ahí está la ley de ohms también pues es que es importante en todo esto también sí señor y don Marlon donde anda no lo veo ya se fue a dormir este me parece que preguntan mucho cómo tomar esta instrucción ahí con ustedes bueno es la manera apropiada de abordarlos bueno en toda esta parte digamos de Centroamérica hacia arriba nosotros trabajamos con algunas empresas algunos institutos DimautoTools está comercializando algunos de estos cursos por ejemplo en Estados Unidos y esta parte nosotros tenemos también nuestros nuestras empresas con las cuales trabajamos en conjunto que son las empresas de Autoavance Tirso Castro que damos cursos por todos lados pero ahí están los canales del contacto de los de las el website y sobre todo está el contacto directo de de Don Marlon que enfoca ahí un poco los los llamados y organiza los grupos y todo de acuerdo a las zonas horarias y demás porque bueno de alguna manera como estamos trabajando bastante online se trabaja con las zonas horarias entonces bueno ahí están los contactos de él y cualquier cosa estamos prestos a colaborar si claro yo como mencioné me gustaría armar una clase ahí bueno a través de Marlon para tomarla con usted la clase híbrida ¿cuántas horas dura? nosotros tenemos un programa que hicimos de vehículos híbridos que está seccionado entre módulos cierto cada módulo tiene 16 horas de clase en formato en línea y se permite trabajar desde la parte base que es como entender el auto los tipos de trenes de potencia todas las partes después la parte de diagnóstico que es donde se ven los voltajes los sistemas y los cópitos y un capítulo dedicado a las baterías o sea el tercer nivel es baterías como hacerse un cargador como cargar la batería como fabricar el propio cargador como restablecer una batería como hacer andar el Prius como el Highlander el Escape toda esa cosa como cargarla todo entonces hemos diseñado entre módulos obviamente esta es una charla de compartir más de promoción a mi me gusta mucho compartir la información la promoción pues se va haciendo por los canales de la internet y demás pero más que todo que la gente conozca un poquito más del asunto de lo poco que nosotros entendemos tratar de compartirlo con ustedes y que le quede algo por lo menos sepamos un poco más de lo que es el auto y cómo funciona y todo y creo que eso es bueno para el sector no hay nada que mejore el entorno laboral de un lugar que la gente esté capacitada en general no yo solo porque ustedes no crean cuando yo soy el único entrenado en la zona tampoco es tan bueno porque yo tampoco voy a arreglar todos los autos yo solo entonces la gente empieza a irse a otros lugares y empieza a preferirse a otra capital es siempre bueno que en general la gente conozca porque suerte que el cliente dé con los que conocen pero también muy mala suerte que el cliente le tope a cuatro que no entonces dice no es que en esa ciudad nadie sabe cierto porque ya fui cuatro lugares y nadie me dio atendiendo bien pero no es que no es que sea tan mala idea que en general todo el mundo conozca lo que sucede es que hay que estudiar o sea no todo es la internet ni toda la descarga de los 80 gigabytes ni la craqueada del disco duro no aquí es leerlo por eso cuando me preguntan y cuánta información dan en el curso un manual y no pero es que ya me dan 80 gigas y yo sí pero de esos 80 gigas cuánto te has leído el último año ni nada está en el computador entonces la idea no es los 80 gigas la idea es el megabyte que tiene leerlo bien bien todo leerlo leerlo ojalá te lea los 80 gigas pero por lo menos que te lea un megabyte está suficiente por mes por lo menos no aguanta le digo 80 gigas no aguanta el cerebro explota con esos 80 gigas sí es lo que me gusta mucho de los cursos antiguos como acostumbrábamos en los en mis tiempos cuando llegaban y sabes que ya salió este motor y ahí va el curso de este motor sí así es lo muy bueno menuzaban todo pues para quienes estén interesados también pues igual Joel y yo estamos muy interesados en esa clase obviamente hay que armarla debe haber algunas personas son pocos cupos porque ¿cuánto es lo máximo que tienen? bueno estamos trabajando 25 ok entonces ya saben son 25 aquí ya vamos dos y este quien desee pues podemos armar una clase se pueden poner en contacto con Marlon que aquí está la información la vamos a dejar en la descripción del video para quienes deseen y también si me gustan abordar a mí también no hay problema me lo pueden hacer llegar y yo se lo hago llegar a Marlon pero prácticamente pues es lo que queremos pues no sé ¿qué tenemos? por mi lado yo les quería agradecer disculpe yo el que le interrumpí mucho la invitación por compartir un ratito pues traté de explicar algo que que fuese ameno así un poco puntual no darles tantas vueltas y no muchas gracias muchas gracias por invitarme y poder compartir con ustedes espero que les haya servido muchas gracias a usted por aceptar la invitación realmente muchos datos pues todo técnicamente explicado y pues estamos muy agradecidos por haber aceptado pues la invitación y pues este para todos los que están preguntando ahí cómo obtener cursos con él todo ese tipo de cosas como menciono yo voy a tratar de armar una clase con junto con Jorge y pues ya a través de Marlon lo hacemos llegar a él pues probable yo creo que va a ser como en abril pero obviamente aquí el INGES tiene su agenda bien llena o sea no está planeando algo de ahora para mañana o sea tiene que tener una planeación bien hecha con tiempo y horarios y todo ese tipo de cosas yo pienso que para mí sería como en abril o algo así pero la vamos a empezar a armar desde ya no es que en abril o sea es empezar a armar desde ya para que cuando llegue la fecha pues estamos armados la razón es porque en mi área pues mencioné los diferencias de horario hacen el problema entonces este ya en esa fecha cambian la hora y ya pues ya llegamos más cerca del horario de él también para que no salgamos muy noche y todo tipo de cosas así como ahora por ejemplo pues ya son que las 12 de la noche para el INGEA pues estamos agradecidos Sí, aquí estamos ya un poquito tarde pero ahí vamos Gracias por en mi mismo horario son más de las 12 de la noche así que queremos agradecerles a ambos por el gran esfuerzo de estar aquí no se les paga nada no nada lo están haciendo por amor al arte ahora sí y pues estamos muy agradecidos la verdad yo pienso que a muchas personas les interesó ahí Alberto Palma dice que ya está aventajado que ya tiene ahí un lugar para él y por ahí vi un mensaje también que también le interesa y bueno yo pienso que esta clase se va a armar rápido así es que aunque ya ya más o menos pusimos fecha en realidad este hay que hay que armarla rápido hay que armarla rápido las cosas se hacen ya o no se hacen Muchas gracias Cuba Gracias por estar aquí con nosotros y lo encontré bien chévere me aclaraste unos detalles y así me gustó buenísimo buenísimo gracias muchas gracias ok bueno gracias a todos entonces por habernos acompañado y gracias Cuba por también hacerle esfuerzo el Inge y saludos a todos ahí entonces muchas gracias los dejo feliz noche muchas gracias a todos bye bye chau 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 Gracias.